Ya está. Ya está, equipo. ¡Ay! Muy bien. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, que hayan al menos sacado provecho a su feriado. Y si no le sacaron provecho y están aquí hoy día, bueno, al menos terminando el día le están sacando el máximo provecho, le están sacando el jugo. Así que, equipo, hoy vamos a aprender todo el proceso que se requiere conocer para poder aprender a importar directamente de Estados Unidos. ¿Quiénes quieren importar productos de marca? ¿Quiénes quieren de repente importar celulares, laptop, maquillaje, ropa, perfumes, vitaminas, entre otros productos más? ¿Quiénes? ¿No quieren? Uy, entonces, bueno, equipo, nos vemos. Muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. Muy bien, equipo. Excelente. Todos, ¿no? Todos queremos de repente importar una laptop nueva, ya sea para uso personal o de repente para vender. Todos, ¿no? Todos queremos de repente por ahí. O si de repente por el momento aún no deseamos, al menos queremos generar este conocimiento para más adelante cuando tengamos la necesidad de importar tanto para vender o para nuestro uso, bueno, al menos ya vamos a tener este conocimiento. Así que el día de hoy, equipo, hoy es nuestra última clase gratuita de la semana, pero no es la última vez que nos vamos a ver las caras, ya sea en algún curso presencial este fin de semana o de repente en alguna otra clase gratuita o curso virtual que vamos a realizar la próxima semana. Así que equipo, vamos a darle con todos y como siempre me gusta decir, cualquier duda o consulta o pregunta que tengan, me la hacen para poder ayudarlos a resolver, ya que lo que yo deseo siempre en cada clase gratuita es que todos salgamos con respuestas y no con dudas, ¿ok? Así que iniciamos. A ver, un poquito para... Ahí está Rosy, eso es lo que quería preguntar justamente ahorita. ¿Cuántos el día de hoy es su primera clase gratuita? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy día es su primera clase gratuita? A ver, quiero saber cuántos nuevos participantes hay el día de hoy. A ver, ¿cuántos es su primera clase gratuita? ¿Por qué? Porque esta es la tercera clase, el 1 hemos tenido la clase de aprender a importar directamente de China a Estados Unidos conociendo los procesos básicos. Ayer justamente tuvimos otra clase gratuita en la cual aprendimos a importar directamente de Aleva, todo el paso a paso. Y hoy ya es nuestra tercera clase gratuita que vamos a aprender a importar directamente de Estados Unidos. Tres días llenos de conocimiento, tres días llenos de aprendizaje que sé que le están sacando lustre para que este fin de año pueda brillar. Así que equipo, iniciamos. Ahí está, muchos, muchos. Ahí veo que es su primera clase gratuita. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a presentarnos. Bueno, yo soy Christopher Leiva, soy fundador de la Cámara Empresarial de Comercio Exterior y una frase que me gusta decirla bastante y que nunca me voy a cansar de decir es que nosotros hacemos lo que enseñamos. ¿Cómo así Christopher? Bueno, yo en lo personal ya tengo siete años importando, pero hace cuatro años bien importando por contenedor, así como pueden ver en la imagen. Entonces, a raíz de estas experiencias que vamos generando, no simplemente de vez en cuando, sino todo el año, porque justamente el día 13 nos está llegando otra importación consolidada que estamos realizando con los alumnos. El día 13 nos está llegando una carga consolidada en la cual se han traído un montón de productos, casi como 20 intents. Y es la última carga del año. Así que a raíz de esas importaciones que realizamos todo el año, es en donde nosotros nos enfocamos en dictar nuestros cursos especializados de importación, tanto como modalidad virtual y vivencial, que es la presencial. Así que vamos a aprender todo el proceso de importación enfocado a la práctica. Porque teoría hay. Teoría, tú ingresas a internet, quiero aprender a importar, no sé, de China, quiero aprender a importar a Estados Unidos, ¿cómo puedo traer tal producto? ¿Cómo puedo traer X producto? En internet te vas a encontrar un sinfín de información. Pero a veces más es menos. ¿Por qué? Porque con tanta información que te puedas encontrar, por aquí es una cosa, por aquí otra, 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 y al final te quedas en las nubes, con tanta información, ¿no? Y al final es una información desordenada que después no sabes cómo aplicarlo de cuando ya quieres importar. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos paso a paso enfocado para que tú comiences a importarlo más pronto. Y para que me conozcas un poquito más, bueno, yo soy formador de la Universidad Previa del Norte, tengo mi carrera, mi profesión de administración y marketing, pero también he llevado cursos de especialización en la CAMEX, en el programa experto en importaciones, en gestión de importación en la Escuela Nacional de Donas, y también en mi programa global en importación de productos tecnológicos con el MTC. Bueno, aquí para los nuevos, desde el nuevo, hay de cero para que puedan revisar y mirar, ¿no? Ahí está. Para los nuevos, comentarles que nosotros no hemos iniciado, ah, porque inició la pandemia y estuvimos encerrados en nuestra casa, yo no sabía qué hacer, ah, por eso mejor me dedique ese tiempo libre, ese tiempo de pandemia a realizar cursos de importación. No. Desde antes que inicie la pandemia, nosotros ya hemos realizado cursos presenciales en todo el Perú. Tenemos alumnos desde Tacna hasta Tumbre. Pero bueno, ¿no? Comenzó la pandemia y solo comenzamos a realizar cursos virtuales, especializados, enfocados en resultados, pero justamente este año ya hemos iniciado poco a poco a retomar los cursos como modalidad vivencial en prácticamente algunas ciudades del Perú. Se recuerda que tenemos ya cursos desarrollados en modalidad presencial este año y la próxima semana cerramos cursos presenciales tanto en Cajamarca, en Chota y en Ica. Y luego cerramos con nuestro último curso virtual este 19 de diciembre. ¿Ok? Hay el curso ahí de 19 de diciembre, hay el curso virtual, vamos a tomar toda nuestra chocolatada en vivo. Vamos por, como dije ayer, por si acaso, cada uno va a separar un regalo, vamos a ser un amigo secreto, así que no sé yo. Ahí vamos a hacer la chanchita para hacer la chocolatada y cada uno en la clase con su chocolatada. ¿Por qué? Porque la clase es desde el 19 hasta el 22. ¿Ok? Y bueno, como pueden ver siempre en las clases presenciales, me gusta premiar a los alumnos que siempre ponen empeño a los ejercicios que realizamos en las clases, porque nosotros en las clases presenciales, como diría, este, vivencial, como pueden ver ahí, nuestro Tour 2022, nuestro Máster de Importación, en prácticamente todo el Perú, ha sido totalmente un éxito. Y eso gracias a ustedes. ¿Por qué? Por la confianza que nos brindan, por los resultados que ustedes mismos ven que los alumnos tienen. Y si tú vas a unirte a una comunidad, tienes que ver los resultados de los alumnos. Nosotros lo tenemos y tenemos un montón. Y eso a ti te va a ayudar a que tú también puedas comenzar a tener esos resultados que tanto deseas. No simplemente que quede un sueño, un anhelo, un pensamiento, sino que se puedan materializar. ¿Ok, equipo? Y aquí estos cursos que estás viendo aquí en pantalla ahorita son nuestros cursos presenciales desarrollados este año. En Chincha, en Pisco, en Paita, en Trujillo, en Piura, Chiclayo, Chimbote, Lima y Guacho también. Así que esta semana y la próxima culminamos nuestros cursos presenciales y luego de aquí es el próximo año, ya que solo estamos realizando un curso presencial por año en cada ciudad. Y así, como pueden ver, como pueden observar, nuestros cursos presenciales en la actualidad son prácticas para que tú, cuando comienzas a importar, directamente ya sepas cómo realizar tu costeo correctamente, cómo puedas negociar, cómo puedas analizar tu compra para que puedas observar, ¿no?, si es rentable o no concretar esa importación. Así que todo ello es lo que observamos tanto en los cursos presenciales y virtuales en la actualidad. Y todos los alumnos que participan correctamente, que están ahí activos en todas las clases, ya sea virtual o presencial, todos son premiados. Todos son premiados. Así que equipo, vamos a hablarle con todo que tenemos que cerrar el año con resultados. No simplemente pensar, ¿no? ¿Cómo terminar este año? Uy, bueno, este es el mes de los gastos. ¿Para quién? ¿Para quién es el mes de diciembre el mes de los gastos? Para los que no tienen educación, que puedan implementar en el mes más rentable del año. Los emprendedores, los importadores, los negociantes, los vendedores son los que más se alegran cuando llega diciembre. ¿Tú de qué lado quieres estar? ¿De los que se alegran cuando llega diciembre, que es la mejor campaña del año para hacer negocios? ¿O estás en el lado de los que dicen, uy, llegó diciembre, no puede ser, mi billetera se va a gastar, ahí se va a volver más flaquita? ¿En qué lado estás? No sé tal vez en qué lado estarás, pero yo te recomiendo que estés en el lado izquierdo. En este lado de aquí, en donde se encuentran todos los emprendedores, los negociantes, los vendedores, los impulsadores, los visionarios, que tienen aquí ese pensamiento de que cuando llega diciembre es el mejor mes del año porque hay oportunidad para hacer negocio. Porque en el mes de diciembre todo se vende. ¿Vendos al lapicero? Se puede vender. ¿Quieres vender una alcancía? Lo puedes vender. ¿Por qué? Porque en la vida se vende de todo. ¿Listo? ¿Y qué beneficios tú vas a obtener? ¿Qué beneficios vas a obtener si comienzas a importar directamente de Estados Unidos? Participando en esta clase gratuita. Todo lo que vamos a ver aquí es lo que tú vas a aprender hoy en esa clase gratuita. No mañana, no pasado, no en el curso, no. Hoy día mismo lo vamos a aprender porque yo quiero que tú aprendas. Yo quiero que tú ya salgas del curso y te motives a que puedas comenzar a importar. ¿Ok? Así que hoy, para que puedas conocer uno de los beneficios que vas a obtener si comienzas a importar de Estados Unidos, es que puedes importar productos que no se envían al Perú. De repente tú quieres importar un producto. Y justo el producto que dices importar aparece. Este producto no se envía a tu país. Entonces, hoy vamos a aprender a cómo traer ese producto. ¿Está pasado? De repente sí. Pero hoy, eso va a quedar en el pasado. También, vamos a aprender a cómo recibir los productos más rápido. ¿Por qué? Porque nuestra guardia house que tenemos en Miami actualmente, nos trae nuestra mercadería, en prácticamente cuatro días, una vez que tu paquete llega a su almacén. Una vez que tu paquete, tu producto llega a su almacén, en cuatro días llega a Perú. Flash. Vienen ahí. En chasque. Más rápido que el chasque todavía. Luego tenemos el servicio reempaque de paquetes. ¿A esto a qué se refiere? Bueno, si tú quieres importar, por ejemplo, de Disney, quieres importar de Apple, quieres importar de Walmart, quieres importar de Amazon, quieres importar de 6PM, quieres importar maquillaje, quieres importar de ese tipo de producto. Pero quieres tú que al Perú llegue en un solo paquete, todo unificado. Bueno, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. O de repente quieres comprar. A ver, ¿quién quiere importar pagando impuestos? A ver, quiero que me comenten en el chat. ¿Cuántos quieren comenzar a importar pagando impuestos? ¿Quiénes quieren importar pagando impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Para que el Estado haga más pistas, haga más colegios, haga más hospitales. A ver, ¿quién quiere pagar más impuestos? Yo. ¿Qué dice yo? Por si acaso, nadie, ¿no? Nadie quiere pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque la idea es generar beneficio, generar ganancias. No estar pagando o disminuir nuestra ganancia, ¿no? Si vamos a iniciar un emprendimiento, ¿qué queremos? Ganar, queremos crecer. Entonces, hoy también te voy a decir cómo tú puedes importar más de 200 dólares sin pagar nada de impuestos. Y de forma legal, nada que no, si traerlo por contrabando, lo traes tapadito, lo declaras con otro nombre. No, eso no. Eso aquí no aprendemos. Si tú quieres aprender a declarar otro producto que no es el que estás trayendo, o bajarle en la factura, o traer un producto envuelto en un paquete escondido. No, eso sí es. Esa no es tu clase. No, que yo lo traigo por allá, lo traigo por Bolivia, Desaguadero, ahí. Lo traemos en un camión, lo metemos abajito. No, eso no. Eso no lo aprendemos hoy día. Dice yo, no te va a profeciar. Si no tienes RUC, puedes importar las veces que quieras, pero que no supere los 200 dólares. No. Si no tienes RUC, con tu ENEY solo puedes importar al máximo tres veces al año. También vamos a evitar tramitar permisos en el caso de tu producto que lo requiera. Si quieres importar maquillaje, perfume, medicina, no quieres tramitar permisos, hoy también lo aprendemos. Y lo mejor, ¿no? Que es generar ganancias en tu tiempo libre, ya que tú puedes trabajar en tu trabajo actual y a la par, en tu tiempo libre, generar ganancias importando y vendiendo tus productos generando buen margen. ¿Ves? Así, ingreso por aquí, ingreso por allá. Y de esta forma tienes la forma de poder... De poder crecer, ¿no? De poder superarte también. Así que, bueno, aquí te muestro la fotito justamente que envía el grupo, ¿no? El grupo de Aprender Gratis. Es una fotito en la cual nuestra viajera nos trajo cinco iPhone 14 Pro Max de 256 GB. Y todo esto, ¿saben quién me lo compró? Un alumno de Huaraz. Los cinco, de frente, dijo, profe, yo quiero comprar los cinco. Eso fue hace casi, creo, no menos de un mes. Los cinco de frente me lo compró y lo mandamos a Huaraz. De frente. Y trae esto más. Profe, ¿no tendrá más? No, ya no hay. Uy, pucha. Ya me avisa si trae más. Entonces, trajimos uno más, pero fue para otro cliente. Entonces, ¿se puede traer iPhone 14? Obvio que sí. Sí se puede. Todo se puede en esta vida, menos que hace con las ganas, ¿ok? Y aquí también una foto de uno de nuestros brokers en Estados Unidos, que es el que se encarga de ir a las tiendas y conseguir los productos que tú desees y luego enviártelo por nuestra warehouse al Perú. Entonces, él va a las tiendas y nos envía los prácticamente videos, ¿no? De los productos. Como pueden visualizar aquí. Y bueno, él va a las tiendas. Por favor, quiero que te vayas a Versace. Quiero que te vayas a Prada. Quiero que te vayas, no sé, a Gucci. Quiero que te vayas a Louis Vuitton. Quiero que te vayas a dónde él se va. Y bueno, él cobra por comisión de acuerdo al producto que le compres. Pero esto es un beneficio exclusivo para los alumnos de la comunidad. Y también el contacto de nuestra viajera. O sea, ¿quieres traer perfumes? ¿Quieres traer cintra y medio de algún tipo de permisos? Bueno, entonces ella te envía fotos, te envía videos y te lo puede traer tranquilamente en su maleta para que tú no presentes ningún tipo de permisos. Esos fueron unos productos que comenzó a traer para, por ejemplo, Halloween. O sea, dieron bastante. Le compraron bastante esos productos y trajo bastante al Perú. Aquí otro videíto, justamente cuando estaba en Apple. O sea, ella va, compra los celulares y luego te lo trae. Ahorita creo que ya no tiene espacio para traer iPhone porque iba a llegar el 12, me acuerdo, de diciembre nuevamente. Porque ella viaja todos los meses. Entonces ya llega, creo, el 12, pero ya tiene pedidos. Ya no puede traer más. Y aquí es cuando tiene muchos pedidos en la viajera. ¿Qué hace? Aparte de traer productos en su maleta, los productos que no requieren permiso, o tienen muchos pedidos, ya los trae así. Los envía a Perú con su correo, con la cual ella tiene confianza allá. Y acá también. Entonces, de cualquier forma, ustedes pueden trabajar con nuestra viajera, que es netamente para los alumnos. ¿Ok? ¿Y un producto rentable que tú puedes comenzar a importar? Bueno, ¿no? Por ejemplo, el caso del iPhone 13 Pro Max. Ya, profe, yo ahorita no quiero invertir todavía por un iPhone 14. Quiero iniciar primero con iPhone 13. Ya, genial, está perfecto. Mira cuánto de rentabilidad te vas a generar. ¿O cuánto ahorro vas a obtener si es para tu uso? Mira. ¿Cuánto está el iPhone 13 Pro Max en Estados Unidos? ¿Cuánto está? 1,099 dólares. 1,099 dólares el iPhone 13 Pro Max en Estados Unidos. Y en Perú, ¿a cuánto lo vende iShop? Acá en Perú, ¿cuánto lo vende iShop? La tienda oficial de Apple en Perú. ¿Cuánto lo vende a? 6,699 soles. En promedio, 1,717 dólares. Imagínate cuánto te vas a ahorrar si tú le importas directamente a Estados Unidos. Ya está bien, esperaré 7 días. Pero mira el ahorro que vas a obtener. ¿Va de la pena o no? ¿A ti te gustaría esperar 7 días para ahorrarte, por ejemplo, 300 dólares? ¿O no? No, profe, yo soy desesperado. No, 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 yo soy desesperado. A mí me gustan las cosas rápidas. Si no, no pasa nada. ¿Sabes qué? Mejor no me entreguen nada. ¿Tú de qué lado eres? ¿La persona te quiere ya, ya? ¿O de los que prefieren esperar, pero ahorrar? Eso sí. Uno de los requisitos, uno de los requisitos para que seas importador es que tengas paciencia. Eso yo te lo digo desde el día de hoy, desde hoy, día uno. Si quieres comenzar a importar, tienes que tener paciencia. Si no tienes paciencia, ese no es tu negocio. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? Porque hay muchos importadores que quieren tener su producto lo más rápido. Hacen su compra. Ya me lo enviaste, ya me lo enviaste, ya me lo enviaste, ¿cuándo me lo envías? A ver, a ver, mi número de seguimiento, ¿cuándo llega? Uy, todavía no me responde. No, no sé qué hacer, parece que me estafó. Le pagué ayer. Oye, ya no me responde. No sé qué hacer. Cristóbal, ayúdame. Le pagué ayer, ya no me responde. Si tú eres desesperado, el negocio de las importaciones ya no es para ti. Pero aquí hay que tener paciencia. Paciencia para que pagues, paciencia para quien vale, paciencia para que envíe y paciencia para que llegue. Muchos dicen, profe, ya aparece aquí en el seguimiento que ya llegó en Perú, pero aún no llega a mi casa. Sí, espérate aquí, lo tienes que pasar el proceso de desaguanaje. Ya está, y luego te lo van a llevar. Ya, profe, sí, es que estoy emocionado, estoy emocionado. Entonces, esto sí, ¿no? Es una virtud de un importador. Tener paciencia. Y si vas a importar vía marítima, más paciencia todavía. ¿Ok? Dice, sí, a buen precio el Info 14. Vamos a hacer un ejemplo hoy día de cuánto de rentabilidad vas a generar si es que importas un Info 14. Tanto 0.3 por una courier, o 0.3 con un viajero. Oye, vamos a verificar y resolver todos los mitos para analizar si es rentable o no de forma real. ¿Ok? Esperar y ahorrar, dice John. Genial. Así que, por ejemplo, hay dos formas para poder importar de los Estados Unidos. ¿Ok? Hay dos formas. Puedes importar directamente de los Estados Unidos, tanto por servicio postal o por servicio courier aéreo. ¿Ok? Hay dos servicios que tú puedes utilizar. Tenemos el servicio postal, que dice que demora en llegar entre 20 a 40 días tu mercadería o tu paquete. Normalmente es usado por Amazon, eBay, entre otras plataformas, porque el envío suele ser gratuito. ¿Y cuál es el servicio postal de los Estados Unidos? ¿Y cuál es el servicio postal de Estados Unidos? ¿Y a dónde llega el Perú? A hacer post. Entonces, esta es la primera forma de comprar estos productos, que llega al Perú por servicio postal. Pero va a tardar en promedio 40 días. Pero si tú quieres que llegue más rápido a la velocidad de la luz, trabaja con el servicio courier aéreo. Aquí ya se encuentran las empresas privadas como GTL Express, que es la courier con la cual nosotros trabajamos en la actualidad. Su tiempo de día es entre 4 a 6 días. Y si tú le dices, hola, vengo de Siemprex Perú o soy alumno de Siemprex Perú, el kilo te va a dejar a 8 dólares y la guía te va a dejar a 10. Normalmente cobran 10 dólares el kilo y 12 dólares la guía. Entonces, eso es ya un ahorro. Si vas a importar bastantes kilos, ahí te vas a ahorrar. ¿Ok? Entonces, tenemos dos métodos. Va a depender de ti cuánto es esperar. Obviamente, el servicio postal es más barato, pero va a tardar en llegar. Y el servicio courier es un poquito más elevado, pero igual, para este precio, pagar no te va a afectar mucho. Y va a ser mucho mejor, porque vas a rotar más rápido tus productos. Y ese es César. Profesor, buenas noches. En sus años de experiencia en el negocio de las importaciones, ¿qué nos podría compartir? ¿Es más difícil importar o vender los productos, considerando la competencia? Va a depender. Si tú importas un producto novedoso que en el Perú no se vende, vas a generar un buen margen y lo vas a vender rápido. Pero si vas a importar un producto que tú estás observando en el mercado, wow, hay un producto que en el Perú es un boom, que han importado un montón y están que lo venden un montón. Genial, ese producto voy a comenzar a importar. Si tú te vas a enfocar a importar productos que en el mercado nacional es un boom y que muchos están vendiendo y además tú también quieres importarlo, ahí va a ser difícil venderlo. Porque vas a competir con las grandes importadoras que traen por contenedor y tú solo te vas a dar 10 unidades. Vas a poder competir con alguien que importó mil unidades, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay que evaluar bien el producto que vamos a importar para analizar en cuánto tiempo promedio vamos a generar la ganancia de ese producto. Porque nada te sirve importar un producto si no lo puedes vender. ¿Ok? Pero, obviamente, siempre un poquito más complicado va a ser venderlo, ¿no? Pero todo va a depender de tu conocimiento. Por eso, además de aprender a importar, nosotros debemos de especializarnos o de también educarnos en ventas. Cómo vender por Facebook, cómo vender por Instagram, cómo vender por TikTok, cómo vender o posicionarnos en Google AdWords. Todo eso ya depende de cada uno. Como tal, recuerda que la educación es la base de todo crecimiento personal. ¿Y de qué páginas puedes comenzar a importar? Bueno, puedes comenzar a importar de eBay, GameStop, Etsy, NewEgg, Amazon, Walmart, Zappos, Target y otra página, Amazon. Y otra página que te puedo recontar es 6pm.com. Que de aquí vamos a ingresar y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? 6pm.com. Son las páginas que tú puedes importar. Entonces, para iniciar, quiero que sepas algo. ¿Ok? Para iniciar, quiero que sepas algo. Que hay dos formas para que tú puedas importar. ¿Ok? Hay dos formas para que tú puedas importar trabajando con Estados Unidos. Uno, que es la triangulación local. Y otro, que es la triangulación internacional. ¿Ok? Son dos. Uno, triangulación local. Y otro, triangulación internacional. Primero vamos a iniciar con la triangulación local. ¿A qué se refiere esta triangulación local? Bueno, vamos a mencionarte fácilmente cómo es nivel coquito, nivel pollito. Todos los que de repente, esta es su tercera clase, y en la primera le dijeron que eran huevito. Me imagino que hoy día ya están en nivel pollito. Me imagino. Pero que los conocimientos ya están creciendo. ¿Ok? A ver, ¿cuántos de los que dijeron la primera clase que estaban en nivel huevito, ahora ya están en nivel pollito? Espero que varios, espero que varios, espero que hayan roto ya el caparazón. Ahí está, Yostpa Company. Ahí está, genial. Muy bien equipo. Así que, ya estáis saliendo el pollito, dice. Por ejemplo, para que nosotros podamos realizar una triangulación local, es súper simple. Tú vas a ingresar a la página de Estados Unidos a cualquiera que quieras de tu elección. A cualquiera. Ingresas a esa página, punto, ingresas a Amazon. Una vez que ingresas a Amazon, ¿qué vas a hacer? Al momento de querer comprar, no vas a colocar la dirección de tu casa aquí en Perú. No, no, no. Cuando tú quieras comprar en Estados Unidos, realizando la triangulación local, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar la dirección de la warehouse que se encuentra en Miami. Cuando tú compres en cualquier página de Estados Unidos, no vas a colocar tu dirección de tu casa aquí en Perú. No, sino que vas a colocar la dirección de la warehouse que se encuentra en Miami. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿tú quieres trabajar con quién? Con GTL Express. Porque Christopher me lo recomendó. Y si Christopher me lo recomienda, bueno, hay que confiar. Si no, ya le reclamo a él. Así que ponte. Tú ingresas a Amazon. Una vez que ingresas a Amazon, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar el link de la página. ¿Ok? Y una vez que copies el link de la página, le envías a la courier. ¿A quién? A GTL. ¿Ok? Copias el link y le envías a GTL. ¿Para qué? Para que GTL te haga la cotización. ¿Listo? Te haga tu cotización. Entonces te diga, mira, por tu producto que me estás enviando, ¿qué quieres importar? El envío te va a costar tanto y la guía tanto. Y si vas a pagar impuestos, esto es lo que vas a pagar de impuestos. Y luego, cuando la courier GTL de tu cotización, tú dices, ok, ¿me es rentable? Magnífico. Lo importo. ¿No es rentable? No. Mejor no lo importo. Entonces, en este caso, primero hay que cotizar antes de comprar. Eso es lo básico, ¿no? Primero cotizo, luego compro. Entonces, tú copias el link, le envías a GTL, te da tu cotización. Una vez que la cotización, tú lo analizaste y observaste que es rentable que sigue, genial, quiero importarlo. Al momento de importar, en la plataforma como es Amazon, en vez de colocar la dirección de tu casa aquí en Perú, vas a colocar la dirección de GTL Express. Entonces, GTL te da su dirección porque tú le esté el sí que quieres cerrarlo y está en su dirección en Miami. Entonces, esa dirección en Miami lo colocas aquí en Amazon. ¿Para qué? Para que Amazon envíe tu producto a su oficina que se encuentra en Miami. Luego, la courier, una vez que lo recibe, ¿qué va a hacer? Lo va a enviar a Perú. Y cuando llegue a Perú, te van a decir, hola, ¿qué tal, John? Hola, ¿qué tal, María? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Mira, tu paquete ya lo tenemos aquí en nuestra oficina en Perú. Te damos dos opciones. La primera es que tú vayas y lo recojas en su warehouse aquí en Perú, o su oficina, que se encuentra en Bellavista Callao. O si no le dices, mira, yo, la verdad, no soy de Lima. Yo vivo ahorita en Puno. Por favor, ¿puedes enviármelo? Sí, te lo enviamos. Y ese costo del envío desde Lima hasta tu ciudad, ya lo pagamos nosotros con la agencia de envíos. Y ya está. Así de simple es el proceso para comprar directamente de Estados Unidos realizando la triangulación local. Cotizas, le das el check, colocas la dirección de la courier, le das pagar. La plataforma lo envía a la oficina de la courier en Estados Unidos, en Estados Unidos lo envían al Perú, le dice contacto contigo, bien tú vas y lo recoges, o bien le dices que te lo envíen. Hasta Cajamarca, hasta Chota, hasta Ica, en la ciudad que tú quieras. Y listo. Lo recepcionas. ¿En cuánto? En por lo menos 10 días. 10 días, todo el proceso de comprarse en la plataforma, aprox 10 días. ¿Ok? Pero esto lo traen al Perú en 4 días. Todo va a depender de cuánto tarda la página en el ver tu paquete. Pero en promedio son 10 días. De la página que lo envíe y de la tienda que te lo traiga. ¿Ok? Así que, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que puedan tener? En este tema de la transformación local. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Pero hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿O todo claro hasta acá? ¿Todo perfecto? ¿Todo chévere? ¿Todo genial? ¿Todo magnífico? Muy bien. Creo que tanta información nueva que están obteniendo que hasta lo dejé anonanados. Lo dejé mudos. Él no puede hablar ni con la boca ni con las manos. Al equipo. Dice, ¿se puede importar perfumes? Claro que sí, Gabriel. Se pueden importar perfumes. Pero al ser un producto restringido, tendrías lo recomendable que traer con un viajero. ¿Ok? Sería lo recomendable. Para que el viajero tenga su maleta. Y no presenten ningún tipo de permiso porque se va a considerar como si fuese de su uso personal. Así que, ¿quién es la courier que vamos a trabajar nosotros? Bueno, la courier con la cual nosotros trabajamos y te vamos a recomendar es GTL Express. Esta es su dirección en Miami. Y esta es su dirección en Perú. Giron los Cóndores 161 Villavista Callao. Entonces, Christopher, yo quiero en este caso ya comenzar. Quiero comenzar a realizar la triangulación local. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es el proceso? Simple. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo trabajar una triangulación local? ¿Ok? Para ello, nos vamos a ir a San Google. Profesor, y si arlesé mis tres importaciones, ¿qué tengo que hacer? Sacar tu RUB. O si no, pide el DNI a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, a tu sobrino, a tu enamorada, a tu tía, a tu tío, a tu abuela, a tu abuela, ya depende de ti. Ya depende de ti. ¿Ok? Lo recomendable es que te formalices. Pero si no, me importa con varios DNIs. ¿Lo recomiendo? No, porque te pones un techo. ¿Pero es legal? De hecho. Yo, por ejemplo, cuando recién inicie a importar, yo tenía un Excel de los DNIs de todos mis amigos de la universidad. Y de mis amigos del barrio. Entonces, yo siempre así tenía a mis amigos, préstame tu DNIs, no, es por una comprita, nada más. Así, tenía un Excel llenecito de puros DNIs de mis amigos. Yo inicié así. Si quieres, también inicié todo así. No hay problema. ¿Hasta cuánto puedo importar el monto de importación? Depende de ti. Depende de ti. No hay monto mínimo ni máximo. Puedes iniciar hasta con 50 dólares o puedes empezar hasta con 10 mil dólares. No hay ningún mínimo ni ningún máximo. Bueno, pero para empezar, ¿me recomiendas sacar el RUG y afilarme al nuevo RUG? Sí. Si tú vas recién a iniciar y no quieres pagarle muchos impuestos, te lo es un LAT. Simplemente afilarte al nuevo RUG. Nada más. Así que para este ejemplo, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar ¿a dónde? Vamos a ingresar a 6PM.com ¿Qué es 6PM? Bueno, 6PM es la plataforma o la tienda que vende productos de marca como zapatillas, relojes, carteras, mochilas, sandalias, tacos, lentes y muchos productos más. Así que 6PM es una página win. Es una página ganadora si tú quieres traer productos a buen precio. ¿Correcto? Anótalo. Espero que estés ahí con tu cuadernito. Yo estoy aquí, por si acaso, con mi cuadernito. Tú también ahí con tu agenda. Ay, me recomiendo esto, 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 esto. Y ya está. Entonces, a ver, pregunta. Antes de importar, cuando ya encontré mi producto que quiero traer, ¿qué hago? Yo ingresé a Amazon. Ya encontré el producto que quiero importar. Luego de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? Lo hablamos en un momento. Ya, a ver si es rentable o no, pero ¿cómo lo sabes? Ya copias el IN, dice Leonardo, y después de copiar el IN, ¿qué hago? ¿Me lo copio o no? O, aparte de eso, ¿qué sigue? ¿Cotizar? Es exacto. Entonces, copias el IN y cotizas con la courier. Una vez que te da el precio, ya tomas tu decisión. ¿Lo importas o no? Excelente. Primero vamos a cotizar. Luego de cotizar, ya le pide su dirección para que puedas colocar el momento de comprar, como el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Ponte que tú quieres ingresar a 6PM, quieres aprovechar las ofertas, promociones que tiene la plataforma, y quieres hacerte, por ejemplo, me imagino, a ver, por ejemplo, ¿qué no dice por aquí? Bueno, hay zapatillas, no tanto de marcas genéricas y de marcas registradas, y dice por aquí, compra 50 dólares, descuento por acá, ahora vamos a ver, productos menos de 50 dólares. ¿Quieres comprar productos menos de 50 dólares? Ahí están. Esos son los productos menos de 50 dólares. Por ejemplo, ¿no? Ahí está ese chorcito, ahí está para el verano, ¿qué opinan? Entonces, 28 dólares, 20 dólares, pero no dicen, no. Yo, bueno, ya llega el verano, tú voy a decir, no, ya llega el verano. ¿Qué vamos a traer? ¿Qué podemos traer? Lentes, vamos a traer lentes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué lentes de mujer? Vamos a ver de mujer. A ver, lentes de mujer. ¿Dónde están los lentes? Lentes por aquí. Lentes. Relojes. Accesorios. Sandalias. A ver, ver todo. A ver, no estarán los lentes. Quiero hacer un ejemplo con lentes. Ahí está. Vamos a ver los lentes. Tengo RUC, pero los semillos llegan solo con mi DNI. ¿A qué se debe eso? ¿Qué tengo que hacer? A ver, Carla, ¿tú cuando importas negocias con el proveedor o no? A esto ahorita te vas a responder. ¿Tú cuando importas, Carla, negocias con tu proveedor, sí o no? Carla, pregunta. Tú me estás preguntando, ahora yo te pregunto. No, ahí está tu error. Por más que tú tengas RUC, pero al momento de comprar, no le envías tu RUC para que te lo envíe. Entonces, ¿cómo te lo enviar tu RUC? Ahí está, ahí está el detalle. ¿Ok? Por eso, siempre toda compra se negocia. Pero si tú vas a comprar en Estados Unidos, profe, ¿yo puedo negociar? No. Entonces, como aquí tú no puedes negociar con la plataforma, eso no quiere decir que tu paquete igual no va a llevar a tu RUC, sino que tú en la plataforma compras tu producto con tus datos, la plataforma envía tu paquete a la courier, y tú a la courier ya le vas a enviar tu RUC para que tu paquete de Estados Unidos llegue al Perú con tu RUC. Ahí. ¿Ok? Pero cuando importa de China, ahí sea el chinito envíe tu RUC para que te lo pueda enviar y llegue con tu RUC. Entonces, ¿no importa si tengo tres importaciones y recién quiero importar con mi RUC? ¿No afecta? No, no hay problema. No te preocupes, Carla. Eh, profesor, ¿ya hay páginas en español? Mira, ¿por qué no lo traduzco al español? Porque si yo a esta plataforma lo traduzco al español, me aparece en error. Ponte. Pongo traducir español, ok? Clic derecho, traducir español. Se traduce, sí se va a traducir. Ok, sí se va a traducir. Pero cuando yo quiera, de repente, eh, buscar un producto que sale, oh, ha ocurrido un error inesperado. ¿Por qué? Porque lo traduzco al español. Entonces, para eso, solo hay que dejarlo en inglés. Ok, nada más. Hay páginas que sí, tú lo puedes traducir normal. Esta página en especial, sí, solo es en inglés, ok? Solo esta página en especial. Pero a Fidel Express, ellos sí te pueden mandar la importación con tu RUC, sí, pero debes negociar. Y ya está. Tú se negocia, equipo. Entonces, vamos nuevamente a accesorios, nos vamos a lentes. Ok, ¿qué lente desean importar? ¿A qué le parece la marca Guess principalmente, no? Marca Guess principalmente por ustedes. ¿Qué lente creen que es más comercial? ¿O todos son comerciales contra que sean de marca? Hay las chicas, las chicas. Quiero saber a las chicas. A ver, ¿están las chicas o no? Ayer, por ejemplo, fue el día de los chicos. Ayer los varones pelean en el pecho. Ayer presente. Aquí estoy. Todos, la gran mayoría eran puros hombres. Hoy día, ¿hay chicas? A ver. ¿Hay emprendedoras o no hay emprendedoras el día de hoy? ¿Lo hay o no lo hay? No, Alejandro, tú no. Dicho, emprendedoras. Parece que hoy día las emprendedoras se la mejoró el teclado, creo. No creo, ¿ah? No creo. Ahí levantaron alguien la mano. Ahí está. Yo ahí se levantó la mano. Muy bien. Carla, Carla, por ejemplo, también está participando. Excelente. Carla está participando. ¿Quién más? ¿Qué otro emprendedor está participando el día de hoy? Ahí en el chat. A ver. Uy. Rosy también. Ahí dice. Yo sí tengo paciencia. Dijo Rosy hace un principio. Perfecto. Ahí el iPhone dice tu nombre. Ya está. Muy bien. Uy. Entonces, si no hay chicas, vamos a hacer ejemplo con lentes de hombre. Entonces. A ver. ¿Quién gana hoy día? ¿Las chicas o los chicos? Hacemos ejemplo con productos de mujer o productos de hombre. A ver. La chica dice Rosy. ¿Cómo buscar productos ganadores? Claro, productos ganadores es otro. Son cuatro tips que te puedo dar. Si alcanzas el tiempo el día de hoy, te lo regalo. De varones, varones. Los varones. No, aquí estamos nosotros. Pero de repente, chicos, para que le cumplan ahí a su jefa, a su patrona, vamos a hacer el ejemplo primero de la chica. Ya luego veamos un ejemplo para hombres. ¿Ok? Lentes con adífonos incorporados. Ya en este caso sería de China. Ya no de Estados Unidos. Por el precio. Ok. Vamos a ver. Dice woman. Ahí está. Para. Mujer. De marca. Vamos a ver. ¿Qué marca podemos cotizar? Hay marca Guess. Hay Ray-Ban. Bueno, solo hay uno. Pero lo que se puede observar más, que hay lentes Guess. Hay mucha gran variedad. ¿Ok? Entonces, elegimos, en este caso, marca Guess. Ok. Ya elegimos marca Guess. Luego, tú quieres encontrar lentes de los precios más bajos a los más altos. Ok. Y das clic aquí. Ok. Aquí pueden visualizar. Lado derecho, arriba. Y das clic aquí. Y te vas a el precio más bajo. Y aquí te aparecen de los precios más bajos, de 14 dólares, 18 dólares. Por ejemplo, lente Guess original, 18 dólares. Imagínate. Imagínate. Este, a 14, 18 dólares, 19 dólares. Lente Guess original. Entonces, unisex, mejor le dice Leonardo. Por ejemplo. Vamos a hacer. Ponte que tú ya estabas buscando aquí los lentes. Y encuentras unos lentes que de repente te gustaron bastante. O de repente quieres iniciar, pero no quieres invertir mucho. Pero que primero quieres generar capital. Y para ello quieres importar los productos de marca, pero que no sean muy elevados a su precio. Por ejemplo, este tiene 206 corazones. O sea, es un producto vendido por muchas chicas. O comprado bastante. Aquí tiene también 288 corazones. Entonces, ya, de repente, quiero importar estos lentes. Entonces, bolsos Gucci. Ahí llegó la plata. Bolsos Gucci, sí. Llegó la plata ahí con César Reyes. Ok, aquí. Bueno, entonces, primero, para el ejemplo. Por ejemplo, tú quieres hacerte estos lentes Guess. Ok, ahí está. Ahí se puede visualizar. Guess. Si lo ven, aquí. Guess. Ahí está. Original, en alto relieve. Listo. Tú quieres importar estos lentes Guess. ¿Cuánto te cuesta? Está en Estados Unidos. 14.84. Pero pregunta. Pregunta, pregunta, preguntona. Pregunta, equipo. ¿Este precio es tu precio FOB? ¿Sí o no? ¿Este es tu precio FOB? ¿Sí o no? A ver, los que no estén familiarizados con el precio FOB, significa precio del producto como tal. Ok, eso, principalmente, es cuando ya tú declaras tu compra en aduanas. Eso lo vemos en el tema de los incoter en los cursos. Pero como aquí en la clase también hay algunos alumnos, a ver, quiero ver si los alumnos también lo recuerdan. A ver, quiero saber si los alumnos también lo saben. Porque aquí en la clase también hay alumnos, así que hoy ya no se me escapan. A ver, este sería nuestro precio FOB, ¿sí o no? Con ese precio, ¿tú vas a declarar ante aduanas tu producto, sí o no? No. Ok. Perfecto, Luis. Exacto. ¿Cuál es mejor, precio FOB o precio SIF? Tú le recomendas que compres en precio FOB. Precio SIF es solo para vía marítima. Ok. Vía marítima solo se trabaja en precio SIF. En este caso, lo recomendas siempre es el FOB. Entonces, ¿ese es tu precio FOB? No. No es tu precio FOB. Con ese precio, tú no vas a declararlo ante aduanas. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el costo final de mi producto? A este costo de 14.84, cuando tú ya quieres comprarlo, tienes que aumentar los taxes de Estados Unidos. ¿Cuántos son los taxes en Estados Unidos? El 7%. Estás notando, me imagino, porque aquí voy a preguntar al último, ¿cuántos son los taxes que vas a pagar en Estados Unidos? ¿Qué son los taxes? Los impuestos locales allá. ¿Cuánto es? El 7% del costo grobo. Entonces, vas a multiplicar 14.84 por el 7%. ¿Y cómo puedo saber cuándo son los taxes? Bueno, al momento que tú lo agregas aquí al bolso, ya para comprarlo. Cuando tú ya lo agregas al bolso, le vas a proceder al checkout. ¿Pero quieres solo uno? ¿Vas a ser solo uno? No, no. Si quieres que sea más rentable, tráete más. Entonces, ya, quiero tener esos lentes Guess. Muy bien, ya le agregué mi bolso. Bueno, por aquí vi otros lentes que me gustaron bastante, de repente. Quiero tenerme, bueno, primero iniciar con los precios más económicos. Ya está. Quiero tenerme... Tal vez ya para... Kids, para niños. Ya, quiero agregarle un lente para niños ahí. Elegante ahí para niños. Guess original. Perfecto. También lo agrego a mi bolso. Está en 36% de descuento. 9 dólares. Marca Guess original para niños. Imagínense, huele ese loco. Ok. Por ahí. Otro lente que queremos importar. Ya está. De repente hay precio más bajo. Ya están esos lentes. De repente... Por aquí encontramos otro. Pero de la marca Guess. A ver, de repente, el acá, ¿no? 19 dólares. Está este. Y está este, ¿ya? El aquí está 29. El doradito está 19. Vamos a agregar el bolso. O sea, una vez que tú ya elegiste los productos que deseas importar. Por ejemplo, tú me preguntas. Christopher, ¿cuántos lentes de marca podemos o podríamos importar en un solo envío? Bueno, ten en cuenta algo. Tú puedes importar de Estados Unidos productos de marca máximo 3 unidades o menor a 200 dólares. ¿Cómo así? Explícame, porfa. Que no lo entenderé bien. Bueno, si tú vas a comprar 3 productos de 100 dólares, 3 productos de 100 dólares, normal. Puedes ingresar, traerlo a Perú, pagas tus impuestos tranquilamente porque ya superaron los 200 dólares. Estás traiendo 300 dólares, normal. Puedes traer, ingresa normal. No te hacen ningún tipo de problema las aduanas. Pero si solo voy a tener estos lentes que me cuestan 20 dólares, ponte. Ponte ahí. O que me cuesten ya 10 dólares. Si quieres, traete 10. Si traes 10 lentes, ¿cuánto sumas? 100 dólares. Entonces, como fue menor a 200, normal, va a ingresar a Perú tranquilamente. Porque es una compra menor a 200 dólares. ¿Me puedes entender aquí o no? Entonces, tú, si quieres importar productos originales, puedes importar con máximo hasta 3 unidades para que se considere de uso personal o sin superar los 200 dólares. Ahí puedes traerte 5, 10, 15, si deseas. Pero siempre y cuando no superes los 200 dólares y todos, ojo aquí, ya anótalo, todos tienen que ser diferentes modelos. Para que las UNAD, o en este caso las aduanas, lo considere que es para uso personal. Si exacto, 200 dólares, precio FOP. ¿Ok? Siempre todos los lentes, o todos los relojes, o todos los productos que tú importes, menor a 200, tienen que hacerte diferentes modelos para que se considere de uso personal y no que lo vas a comercializar. Porque si hay productos repetidos, ah, aquí lo quiere vender. Y vas a tener problemas. ¿Ok? Este consejo te doy porque POP y el marino no soy. Y dice 200 y ya está. Y para eso tengo que sacar su permiso si es un producto de marca. Bueno, si vas a importar más de 3 unidades, o vas a importar más de 200 dólares, una gran cantidad de unidades de esa marca, sí. Tienes que tener el permiso de la marca para su importación. Pero esos permisos de la marca para que pueda ingresar aquí al Perú, no te lo van a dar porque en el Perú ya tienen muchos distribuidores autorizados. Así que si tú vas a traer, no sé, en una compra 20, 30, 50, no te van a hacer caso. Tengo un alumno que importa, por ejemplo, repuestos de la marca Hyundai, original desde la India y Corea. ¿Y saben cuánto es lo mínimo que le pide Hyundai para que pueda tener marca original? ¿Cuánto le dicen que es su mínima inversión para que pueda darle permiso y no le hagan problemas cuando le importa al Perú? Mínimo tiene que traer 30 mil dólares. Él trae como mínimo 30 mil dólares de la marca Hyundai en repuestos genuinos, originales, pero de la India y Corea. Si trae 30 mil dólares de la marca Hyundai de China, no pasa. Le quitan la mercadería. Pero si lo trae de la India o Corea, normal. Mínimo tiene que invertir 30 mil dólares para que ingrese tranquilamente al Perú. Entonces son cositas por ahí que la verdad, si tú quieres tener el permiso a la marca, tienes que invertir fuerte. Si no, no te dan el permiso para que lo puedas traer. Por eso mejor empezamos de poco a poco. ¿Listo? Ok. Entonces ya. Quiero importar. Entonces solo una unidad del mismo modelo. Sí. Una unidad del mismo modelo. Si quieres tener 10 lentes, esos 10 lentes tienen que ser diferentes diseños, no iguales. Ok. Anótalo y recuerda. Bueno. Entonces una vez que tú eliges ya los productos que deseas importar, vas a proceder al checkout, miren, 3 lentes guest a 43 dólares. Imagínense. Entonces vamos a comprarlo. Te vas a proceder al checkout. Ok. Proceder al checkout. Y luego, ¿qué te va a decir aquí? Colócame tu dirección. Y esta dirección, ok, que tú vas a colocar acá. ¿De quién va a ser? ¿Tuya de aquí de Perú o de la Courier? ¿De quién va a ser esa dirección? ¿De quién va a ser esa dirección? ¿De quién va a ser esa dirección? De la Courier. Perfecto, equipo. Muy bien. ¿Y en dónde encuentro esa dirección? Simple. Cuando tú cotizaste este producto con la Courier y te dio tu cotización, y tú ya observaste que es rentable, y le dices, ¿quieres hacerlo con ellos? Bueno, ellos te van a dar su dirección, como puedes ver aquí. Primero, ¿qué te dice? En el nombre, vas a colocar primero GTL, y luego colocas tu nombre y tu apellido. Ya está. Por ejemplo, nombre y apellido. Entonces, tú te vas a la página que vas a comprar, y ¿qué vas a hacer? Colocas GTL y tu nombre y tu apellido. Yo me pido siempre de Perú, por si acaso. Entonces, si Christopher, siempre es Perú. Un ejemplo. Entonces, GTL, nombre y apellido. ¿Qué más? Me dicen que coloque dirección. Bueno, ¿qué país vas a colocar? Obviamente, Estados Unidos. Dirección. ¿De dónde saco esta dirección? Esta es la dirección que te da la Courier. Esto mismo que está aquí, lo copias o lo escribes en esta partita de acá, y ya está. Dirección número 2, no es obligatoria, esa es opcional. ¿Ciudad? ¿Qué ciudad pongo? Aquí dice la ciudad. Miami, Estado, Florida. Ok, muy bien. Entonces, voy a la página. Ciudad, Miami, Estado, Florida. ¿Código postal? ¿De dónde saco ese código postal? La Courier te brinda, como puedes ver, todos los datos. Aquí es el código postal y su número de teléfono. Y ya está. Te vas a la página, colocas tu código postal y el número de teléfono. Y luego de ello, guardas tu dirección. ¿Ok? Guardas tu dirección y luego te vas a pagar. Aquí vas a colocar tu nombre y, bueno, tu número de tarjeta. Bueno, aquí tu nombre y tu pedido, tu número de tarjeta, tu mes y tu año y tu código de seguridad. Una vez que tienes los datos de tu tarjeta, le das en agregar el pago. Y ya está. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos son los taxes de esa compra? 3.06. Entonces, de estos 43.78 dólares, que es el precio total de tus tres productos, se le calcula el 7%, que sería 3.06 dólares. Y ya está. Ahora, costo total, 50.79. Este sería tu precio FOB. ¿Ok? Este recién sería tu precio FOB. Así que, esta sería tu primera inversión, tu primera compra de productos de marca. 50 dólares. Ya, pero ¿qué les ofrecido traerlo? ¿A cuánto me saldrá mi importación? Bueno, para que tú analices el costo de tu importación, vamos a hacerlo lo siguiente. Entonces, vamos a hacer un costeo rápido, para que puedas saber cómo se calcula el costeo de una importación y análisis de la rentabilidad. ¿Ok? Profesor, se puede, bueno, se compra con tarjeta de débito o crédito, con cualquiera. Con cualquiera que te lo acepte. Normal, no hay problema. Normalmente yo compro con tarjeta de débito, pero tengo alumnos que importan con tarjeta de crédito para que acumulen millas con su tarjeta. ¿Te lo acepta? No, no hay problema. Genial, maravilloso para ti. Entonces, por ejemplo, ya quiero traerlo. Quiero traer esos tres lentes, Christopher. Quiero traerlos sí o sí. Alguien, un curso anterior, un alumno, le enseñé también este proceso, pero con zapatillas Tommy, y al siguiente día compro zapatillas Tommy. De aquí te voy a enseñar la foto. Así dice el ejemplo, dice el costeo. Dije, mira, esto te va a costar. Ya, profe, magnífico. Al siguiente día, profe, ya pagué. ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí. Y después de un día, ya llegó mi paqueta. Aquí está. Me enseñó la foto de zapatillas Tommy. Tomó acción al instante. Porque justamente ese es el alumno que te digo que trae los repuestos de India, de Hyundai, el mismo. No es su rubro, pero al toque del siguiente día tomó acción. ¿Por qué? Porque es rentable. Dice, profesor, pero si tienes tarjeta de débito, ¿tienes que ser en dólares o normal? No, normal en soles. No hay problema. Solo que te sale más caro por el tipo de cambio. Dice, ¿cómo sabe la courier a dónde enviar? ¿A qué parte de Perú? Primero ellos te lo traen. ¿Ok? Primero la courier te lo trae Perú. Llega a su warehouse, a su almacén o su oficina en Callao. Luego de que lo reciben, ya se contactan contigo y te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Vas a pasar a recogerlo o deseas que te lo enviemos? Y ahí envías tus datos para que te lo puedan enviar a tu ciudad. Nada más. Entonces, este ya sería nuestro precio FOB. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar el costeo de la importación. ¿Cuánto nos va a costar puesto aquí? Porque de nada sirve saber el precio en Estados Unidos si no sabemos cuánto nos va a costar puesto aquí. Precio FOB, 50.79 dólares. ¿Qué falta aquí? Ahora. ¿Qué vas a pagar? El envío. A ver, pregunta. Pregunta para todos. ¿Creen ustedes que tres lentes van a pesar más de un kilo? ¿Sí o no? ¿Creen que pasará más de un kilo los tres lentes? No creo, ¿no? No creo que supere más de un kilo. Entonces, vamos a colocarle, como GTL nos cobra 8 dólares por kilo, vamos a colocarle aquí 8 dólares, que sería lo mínimo que nos va a cobrar. 8 dólares. Vamos a ponerle un negrito. 8 dólares el envío. ¿Qué sigue? Los 10 dólares de la guía. Ahí está. 10 dólares de la guía. Eso es fijo. Así importa, es 1, 10, 20, 30 productos, o traigas productos de diferente tienda. Si lo traes luego en un solo paquete, la guía siempre es un solo pago de 10 dólares. Nada más. Lo único que cambia, varía, baja, aumenta, son los kilos del envío. ¿Ok? Ya está. Dice, profesor, envío la grabación de la clase porque tengo problemas. Voy a tratar de esa clase en especial, subirla a YouTube para que la puedan repasar. Pero no te aseguro nada. Todas las clases gratuitas normalmente no las grabo. Si la grabo, la subo. Y les envío. Pero no te aseguro nada. La verdad. Todas las clases que vamos a realizar en una clase las subo. Porque todas las clases gratuitas no se graba. ¿Ok? Ya que solo son aprendizajes para los alumnos que participan en la clase. Pero si las subo, no te preocupes. Yo estaré avisando. No sé si eres alumno o no. No te preocupes. Pero ahí yo estaré avisando ya sea en el grupo de siempre o en el grupo, bueno, en el grupo de alumnos o en el grupo de aprendiz gratis. Si para importar de China vía aérea también se importa con precio FOB, pues sí. Siempre FOB. Sea del país que sea. ¿Ok? Siempre precio FOB. A ver, me ayudan. 50.79 más 8 más 10, ¿cuánto nos da? A ver, 50 más 10, 60. 68.79 dólares. ¿Puesto en dónde? En Perú. Lima. ¿Ok? Solo pagarías. Solo pagarías 68.79 por esos tres lentes puestos aquí en Perú. Con todos los gastos incluidos. Con todos los gastos incluidos. Pero, profe, yo vivo en Cajamarca. Yo vivo en Chota. Yo vivo en Ica. ¿Qué otro gasto adicional? Bueno, aumentale ya de frente. 5 dólares más. 5 dólares más. ¿Ok? 5 dólares más en viva provincia. ¿Ok? ¿Cuánto te cocería tu producto? Ahora sí, puesto en tu ciudad. ¿Cuánto sería? 73.79. ¿Y ya está? Ese sería el costo de los tres lentes marca Gués original. 73 dólares por cada lente. ¿Cuánto está cada lente en Perú? Vamos a quitarnos las lagañas del ojo. Vamos a ver cuánto están los lentes en Perú. Marca Gués. A ver. Ahora vamos a ver. Marca Gués. A ver. Mujeres. A ver. A ver. ¿Hay lentes por aquí o no hay lentes? Ver todo. Tipo de producto. A ver. Polo, vestido, pantalones, top, tejido, short, falda. Bueno, eso más que nada es ropa. Ropa, grupo, gama. A ver. Ropa de baño, top, short, pantalones. Creo que esa página es netamente de ropa. A ver, mujer. Vamos a ver cuánto están aquí los lentes, ¿no? Porque de nada vale saber los precios en Estados Unidos y no sé cuánto cuesta en Perú. Bueno, hay carteras y todo, pero carteras, billeteras, vestidos, polos, tejidos, jeans. No hay lentes, no hay lentes aquí. ¿Ok? No veo lentes como tal. A ver. No. No hay lentes aquí en la página de Guess en Perú, no hay lentes, por ejemplo. Pero vamos a buscar en Internet. De repente Ripley lo tiene, de repente Saga. Precio, lentes, marca Guess. Vamos a quitarnos la careta. Por ejemplo, lente Guess, así de frente, 169, 307, 220, 260. A simple vista, rentable no importa tres lentes. A 73.79 dólares. 199. A ver, precio más bajo. A ver. Miren, precio más bajo, 199. Luego, todo está más caro. Y tú, solo por tres lentes, vas a invertir 73.79 dólares. En soles, prácticamente en soles, vas a invertir ¿cuánto? Por 3.87. 285 soles. Prácticamente vendiendo un lente, ya recuperaste tu ganancia. O ya dos, ponte. Ya recuperaste tu ganancia. Rentable o no, hasta aquí, importar productos de marca de los Estados Unidos. Llega el verano, ya les estoy dando una idea para que puedas comenzar a importar los lentes. Sea para varones, para mujer, perfecto. Profe, yo quiero importar laptops. Ok. ¿Ingresa dónde? ¿Ingresa a Walmart? Me estoy tomando el tiempo de hacer el costeo para que puedas analizar la rentabilidad y buscando los precios. A ver. Laptops o una MacBook. En Walmart. ¿Cuánto están las MacBook? A ver. Vamos a ver las MacBook. ¿Cuánto están aquí? Bueno, hay cientos precios. Ahora vamos a colocar el precio más bajo. MacBook original directamente de los Estados Unidos. Ciento, 169 dólares. Cori 5. 2 gigas, 64, 1.1. Bueno, 188.99. Ciento, por ejemplo. Pregunta equipo. ¿Tú importarías este producto? ¿Para qué no pagas impuestos? No superó los 200. Ojo. No has superado los 200 dólares. Si tú superas los 200, pagas impuestos. Si importas este producto de 199 dólares, ¿pagarías impuestos sí o no? Viene con mouse, con audífono, con todo vende, hasta con su case para protección. ¿Tú qué opinas? ¿En esta compra pagarías impuestos sí o no? Te estaría costando 199 dólares. De 284 a 199. Está en ofertón. ¿Pagarías impuestos o no? Sí, de hecho. ¿Por qué? A ver, Giselle. Eh, Jonathan. Excelente. ¿Por qué? Porque faltan los taxes. Y si importas esta MacBook, ¿pagarías impuestos sí o no? A ver. ¿Quién es la calculadora humana? A ver. 188.99 por el 7%. ¿Supera los 200 o no? ¿Cuánto sale? 188.99 por el 7%. Son 13 dólares. 13 más 188.99. Si pagaría, Jonathan. En ese caso, te costaría, incluidos los taxes, 202.21 dólares. Y esto es lo que yo justamente quiero que aprendas. Ten en cuenta que si tú vas a importar a los Estados Unidos, también ten en cuenta los taxes. Tú, si no sabes, por desconocimiento, puedes decir, ah, bacán, chévere, 188 dólares, no superó los 200, no voy a pagar impuestos, lo voy a importar. ¿Quién es la importación? Tiene que pagar sus impuestos. Pero, ¿por qué? ¿Si no superó los 200? Sí, mira, aquí dice, uh, eso no lo sabía. Y te vas a quedar pagando impuestos, o sea, regalando tu plata al Estado. Así que ten en cuenta los taxes. Si quieres importar esto, Magu, el proceso que vas a hacer para calcular tu importación es el mismo que te enseñé con los lentes. Es igualitito. Vas a comprarlo, creo que por aquí ya está en el bolso, a ver. Bueno, es un reloj escasio. Vamos a remover, por ejemplo, siento, esta es una, bueno, esta ya no hay en stock. Vamos nuevamente a buscar las Magu. Igualito, el proceso de compra aquí en Walmart es igualito que 6pn o 6pn.com, es igualito. Tú eliges tu Magu, ok. Eliges la Magu de tu elección, o cualquier laptop que desees, lo eliges, lo agregas al bolso, por ejemplo, 169, lo agregas a tu bolso, lo agregas a tu carrito. Listo, y luego te vas a proceder al checkout. Vas a ver tu cajita, bueno, tu carrito, vas a proceder al checkout, y aquí en el checkout, ya te dicen, no, los taxes, 181.85 tu precio total. Ese sería tu precio de juego. Y listo, al momento de pagar, vas a colocar, como te mencioné, los datos de la courier de GTL Express, y listo. Al momento del pago, ok, ya aquí colocas tu tarjeta. Y nada más, colocas tu tarjeta, Visa o cualquiera de las que aparezcan en pantalla, y ya está. O si no, por Paypal. Lo pagas por Paypal, y perfecto. Y ya está. Y luego todo eso, ya se encarga la courier de traer todo el perro. Simple. ¿Quieres importar una laptop 360, que se doble la pantalla de un lado para otro? A menos de 200 dólares sin pagar nada de impuestos. Ok. Vamos a importar unas... Vamos a poner laptop, del precio más barato. A ver. Laptop, del precio más barato. Este sería tu... Este podría ser tu primera importación. A ver, hay 79 dólares, imagínate una laptop. 129, 139. Aquí está 210 dólares. Pero, por aquí es la que se quita la pantalla. Por ejemplo, 185 dólares, imagínate. 185 dólares. Te sirve como tablet, y como laptop. ¿Qué te parece? 185 dólares. Esta podría ser tu primera importación, por ejemplo. Ya está. Sin pagar impuestos. 185 dólares. No pagas nada de impuestos. ¿Qué más? Vamos a importar, por ejemplo, laptop. A ver si nos aparece... Touch, táctil. ¿Ok? Quieres importar laptops táctil. Del precio más bajo. A ver. ¿Eso será táctil? Bueno, por ejemplo, esta. 169 dólares. Se dobla la pantalla. Y además... Táctil. Imagínate. Ahí me vuelvo loco. Mira esos precios. 169 dólares. Pantalla táctil. Pantalla se dobla de un lado para otro. Por ejemplo. Esta sería, por ejemplo, puede ser tu primera importación. Y ya está. Entonces, para importar tecnología, lo puedes hacer directamente de Walmart. Lo puedes hacer... ¿De qué más? Lo puedes hacer de NewEgg. ¿Quieres importar maquillaje? ¿Cuál es la página que tú te puedes recomendar para que puedas importar maquillaje? ¿Qué? Uno es... Colorpop. ¿Ok? Colorpop. No, no, no. Esto no es. Ingresé al Ibaba. ¿Ok? Colorpop. Es una página muy buena. Tengo una alumna de Trujillo que importa bastantes maquillajes de esta página. De Colorpop. Es una página muy confiable para que puedas importar. Productos de marca a muy buen precio. Ok. Colorpop. Luego, también quieres importar, por ejemplo. ¿Quieres importar productos de la marca Sephora? ¿Quieres importar Skincare? ¿Quieres importar de la marca The Ordinary? Muy bien. Cómpralo directamente de la página de 100. Por ejemplo. Te vas a The Ordinary. Y aquí te aparecen... Todos los productos que puedes comenzar a importar. Por ejemplo. Bueno, aquí está en moneda canadiense, creo. Vamos abajo. Aquí está. Lo cambiamos a Estados Unidos. Precios. 16 dólares. 14 dólares. ¿Y en Perú cuánto están? Precio de... Té Ordinary. A ver, productos de Té Ordinary. A ver, por ahí. Aquí nada más. En Mercado Libre. ¿A cuánto se venden estos productos de Té Ordinary en el Perú? 99 soles. 149 soles. 89 soles. 159 soles. ¿Aquí cuánto están? 16 dólares. 14 dólares. Vamos a colocar el precio más bajo. 6 dólares. 7 dólares. Y lo puedes vender. ¿A cuánto? A 14, 20, 25 dólares. ¿Cuántos Té Ordinary puedes importar, Caterine? Puedes importar máximo hasta 4 unidades. Tanto en maquillaje. O también en este producto de Té Ordinary. O entre otros productos como tal. Máximo puedes importar hasta 4 unidades. O 4 sets. Por ejemplo. ¿A qué me refiero? Punte que tú quieras importar este producto como tal de 6 dólares. De 3, 4 unidades. Y normal. Ingresa al Perú tranquilamente. O de repente. Por aquí hay algunos sets. Punte que vea. ¿Qué es importante de Colourpop? Y hay un set. Vamos a ver. Punte. Vamos a ver este set de acá. Punte que este set de aquí. Viene con esta paleta. Paleta de maquillaje de colores. Y aparte viene con estos accesorios adicionales. Pero viene todo en un solo paquete. En un solo set. Se considera una unidad. Entonces bien puedes importar. Recuerda. 4 unidades. O 4 sets. Yo te recomiendo que importes 4 sets. No vas a importar un labial. Un polvo. No sé. Unas sombras. No sé. Otro producto más. ¿Qué más? Otro producto más. Ponte. Maquillaje. Entonces en vez de importar uno, 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 uno. Mejor tráete un set. Otro set. Otro set. Y otro set. Y ya está. Ingresa libremente al Perú. ¿Correcto? Esto aplica para maquillaje y para productos también de ordinaria. Puedes importar hasta, por ejemplo, hay productos que se utilizan bastante en el Perú. Bastante. Así que son muy vendidos. ¿Ok? Así que ya depende de ti a cuál desees enfocarte como tal. Como puedes mostrar. Puedes importar tecnología. Otra página para importar tecnología. ¿Quién quiere importar de repente celulares usados? Usados. Pero en buen estado. ¿Quién quiere importar los solares usados en buen estado? Anista por aquí. Dice, profe, ¿entonces con RU puede importar cuántas veces quieras? Sí. Sí, yo nota. Juan Carlos. Un ejemplo. Si calculo. Si en caso supere los 200 dólares respecto al pago de impuestos. El pago de impuestos, Juan Carlos, es el 22% de tu valor total. ¿Ok? El valor total de tu compra, sumado con el producto más el envío, le calculas el 22% y eso es lo que tú pagarías de impuestos. ¿Cuántos solares puedo comprar? Bueno, cuatro solares o cuatro sets. Profe, ¿y hay alguna página en USA para importar accesorios para mascota o solo en China? Bueno, accesorios para mascota tú puedes traerlo directamente de Amazon. ¿Hay plataformas especializadas en algún tipo de producto? Sí. Tengo ahí un PDF que te puedo brindar, César. Si eres alumno, pídemelo. Si no eres alumno, espera hasta el final que igual te lo regalo. ¿Ok? Tengo una lista de más de 15 a 20 páginas de solares para que puedas importar el producto que tú desees. Yo, profesores, solares usados. Polos, perfecto. Los polos también. No requieren permiso. Puede ser la cantidad que quieras. Pero siempre, si son de marca, recuerda, 3 unidades o menor a 200. Profesores, solares usados. Muy bien. Otra página para importar tecnología es Best Buy. Equipo, chicos, emprendedores, amigo, amiga. Todas las páginas que les estoy mostrando aquí son páginas confiables. Y el proceso de compra, el proceso de importación es el nuevo para todos. ¿Ok? Así que el proceso de colocar dirección y pagar es el mismo. La única diferencia que son diferentes páginas. Solo, igual te adelanto, que hay algunas páginas, si quieres importar, por ejemplo, de Nike, hay algunas páginas como tal que no aceptan tarjetas de pero. Pero, uy, entonces, si quieres importar en la página de Nike y no me acepta mi tarjeta aquí de Perú, ¿qué hago? Le dices a la courier que te ayude en el pago de ese producto y luego tú le pagas a ellos. Es una tarjeta americana que compra tu producto y luego tú le depositas a ellos. Y ya está. Asunto solucionado. Listo. Te puede pasar, sí te puede pasar, pero hay solución. ¿Quién te hace la solución? La courier GTL que yo te sigo recomendando el día a día. ¿Ok? Tú quieres, por ejemplo, el laptop, ya vimos, puedes importar de Walmart, puedes importar de NewEgg o puedes importar de Best Buy. O sino también, la muy conocida, Amazon. ¿Ok? Puedes importar también de Amazon tu laptop. Aquí en Amazon tú puedes comprar el producto que quieras. Desde la A hasta la Z, desde la categoría o actividad 1 hasta la categoría número 100, si tú quieres. Aquí venden de todo. Y el proceso de compra es el mismo. Listo. Es el mismo. Ahora, ¿quieres importar solares usados? Bueno, tenemos a Esguapa. Ok. Tenemos a Esguapa. Y por lo menos que carga tenemos a Gasele. Son solares usados, pero de buena calidad. No es cualquier calidad. Es buena calidad. Mira, tenemos a Esguapa y a Gasele. ¿Quieres importar? Por ejemplo, ¿quieres comprar? Comprar solares. ¿Ok? Te vas a comprar. Luego de aquí tú eliges. ¿No? ¿Quieres iPhone? ¿Quieres solares Samsung? ¿Quieres solares marca Google? ¿Quieres iPad? ¿Quieres MacBooks? Bueno, aquí tú eliges. Por ejemplo, ponte ya. Quiero importar. Vamos a comparar. ¿Ok? Con la página de Apple Store. Vamos a hacer Apple Store. Ahorita, ¿qué modos hay de iPhone? El 14, 14 y 13 mini y 13 normal. Bueno, para el ejemplo. Quiero importar de repente el iPhone 13. Hay iPhone 3 aquí. Y ya está. iPhone 13. Quiero importar el iPhone 13. Está iPhone 13. Ahora, además de eso, que deseas importar el iPhone 13, quiero desbloqueado. No quiero que esté bloqueado. Quiero utilizarlo aquí en el perú con cualquier red que yo quiera. Claro, Intel, Bitel, Choristar, no sé, lo que tú quieras. Ahí elige tu red, ¿no? Que más te convenga, que más desees. Entonces, aquí eliges desbloqueado. ¿Desde cuánto hay precios? Desde 469 dólares. 469 dólares de 128 gigas. ¿Ok? Por ejemplo, tú vas a observar. Y recuerda que en Estados Unidos, para celulares usados, ellos son así, bien hornaditos. Recuerda que en solares usados en Estados Unidos, hay calidades. Calidad Fair, Good y Excellent. Calidad Fair, bueno, es una calidad menor, pero no mala. Y luego tenemos a la mejor calidad, que es la Excellent. Entonces, dependiendo de cuál tú elijas, va a valer el precio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Fair, puede tener así algunos rayones. Calidad Good, bueno, vendrá con rayones, pero poquitos. Y Excellent, casi no se notan los rayones. ¿Ok? Ahí está. 469 el iPhone 13. Aquí. ¿Y aquí cuánto está el iPhone 13? A ver. iPhone 13 normal. Ahí es de los 699. Vamos a colocar 128 gigas. 699 dólares. ¿Y aquí cuánto está? 469. Mejor cómprate uno nuevo. Bueno, son casi prácticamente 200 dólares, pero mejor cómprate uno nuevo. A diferencia de precios con Gaselle. A ver, y en... Es guapa. ¿Quieres laptop, computadora, relojes, tablet? Bueno, ahí tú eliges. Vamos al tema de los iPhone. A ver, iPhone 13. iPhone 13. Aquí, ¿desde cuánto hay? A ver, quiero... Desbloqueado. Y aquí me aparecen todos los solares. Bueno, son condición fair. ¿Calidad fair qué significaba? ¿Era la calidad más baja o la calidad más alta? Fair. Esos iPhone se mandan a Talmudsen, sí. Los mandas a la warehouse que tenemos en Miami y ellos te lo traen a Perú tranquilamente. Y para traer la laptop se necesita sacar permiso con el MTC. Si es para tu uso personal, no se requiere permiso. Hasta cuatro laptops no requiere certificado de homologación. Tranquilo que lo puedes importar. Más baja, exacto. Calidad fair es la más baja. Y está 555. iPhone 13 de 128 GB, 555. Y nuevo, 699. Prácticamente 700 dólares. ¿Qué te conviene? Nuevo usado. Para la calidad que está en fair, vamos a ver las fotos. A ver, vamos a ver las fotos en su calidad fair. Ahí tú puedes tomar tu elección, ¿no? Ahí están las fotos. Bueno, aquí no sé si será su protector, pero es una rayita. Esa es la parte baja. La parte del costado. No se ve en tan mal estado tampoco. Bueno, aquí sí se ven algunos rayones, pero no sé si será su protector. Aquí se notan los rayones, pero no sé si será su protector, como les digo. ¿Ok? Bueno, hay una rayota también. Hay una rayota. Y ya está. Bueno, esa es la calidad fair, por ejemplo. Y aquí... Ah, no, esta es la silueta del celular que está tomando foto. A la parte de atrás se ve... Bueno, aquí ya se notan los rayones también, ¿no? ¿Para qué pagar 555 dólares si puedes importar uno nuevo? Entonces, ya depende de ti. ¿Ok? Pero sí, hay distintos precios. De 555 hasta la calidad... Que, por ejemplo, Excelent. Hay calidad Good. No hay Excelent, hay calidad Good. Por ejemplo, calidad Good. 685. Calidad Good. Para eso, compras uno nuevo. Pero vamos a ver las fotos. Ahí se ve como nuevo, ¿no? Prácticamente la calidad Good. Está genial, la calidad. Entonces, son páginas que te puedo recomendar para que puedas importar celulares usados. Pero, profe, yo quiero importar... Ok, yo quiero importar celulares. ¿Quién quiere importar el iPhone 14? Ahora, aquí en el chat. ¿Quiénes quieren importar el iPhone 14? ¿Qué dice yo? ¿Quién quiere importar el día de hoy un iPhone 14? Ya, Janiel Castro. Ya está. Vamos a ver iPhone. iPhone 14. Ahí está. Janiel Castro quiere comprar su iPhone 14. A ver, Janiel. ¿Cuál quieres? ¿El 14 Pro o el 14 Pro Max? ¿Cuál quieres? El Pro Max. Ahí está con plata, Janiel. ¿Qué color te gusta? El Purple. El Dorado. Bueno, no. Plateado. ¿Cuál? ¿Cuál color? ¿El Space Black? El Dorado. A él le gusta todo lo que es oro, dice. A ver, ¿cuántos gigas quieres? ¿De cuántos gigas quieres? ¿De 128, 256? Usted me va a decir un tarabé. Va a decir ahorita seguramente. 256 gigas. Entonces, mira. ¿Cuánto está el de 256 gigas? 1,199 dólares. ¿Tú quieres pagar impuestos? ¿Sí o no? Si tú vas a importar 1,199 dólares. ¿Quieres pagar impuestos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, si no quieres pagar impuestos, ¿qué debes hacer? Trabajar con viajeros. ¿Y qué página de viajeros puedes encontrar? Tenemos a Grab.io. Anota. Como te dije, esa no es una clase. Esto es una maestra. ¿Qué vas a aprender más que en una clase? Y es gratis. ¿Por qué? Porque quiero ayudarte a que puedas comenzar a importar directamente a los Estados Unidos y puedas al menos aprovechar este fin de año. Y es de este lado de los que generan ganancias, no de los que generan gasto. ¿Ok? Entonces, Grab.io. Tienes a Goobery. Y la mejor página de la serie que te puedo recomendar es Comparto y Maleta. Ponte que tú quieras hacer tu celular y no quieres pagar impuestos. ¿Qué haces? Trabajas con Comparto y Maleta. ¿Cómo se trabaja con Comparto y Maleta? Te vas aquí. Te vas a traer compra. Seleccionas que los quieres recibir en Perú. Los quieres traer desde los Estados Unidos. Y le das a cotizar. Primero, obviamente, te quedas tu cuenta. E ingresas. Luego de ello, te vas a cotizar con un viajero. Dice, coloca el link del producto. Copias el link. ¿Ok? Estarás observando a Janiel porque vas a comprar hoy día. Valor oriental del producto. Ahí dice, 1199. 1199. Cantidad. Uno. Celulares. Bueno. ¿Quieres la caja Janiel o no? ¿Quieres la caja o no? Dice George. Hola, profe. Una consulta. Hay una empresa en Lima, JP, todo maquinaria de servicio que ellos traen taladros, tornos y todo lo relacionado a la industria metal mecánica de segunda mano. Bueno, ¿hay alguna página de Estados Unidos donde pueda buscar? Bueno, puede ser directamente de los Estados Unidos y en la página de Amazon, George. O tendríamos que verificar qué otras páginas confeles te podría recomendar para importarlos. Con cajita, dice Janiel. Porque creo que tú eres alumno. Creo que ahí te puedo apoyar. Una vez que tu producto llegue a Perú, ¿dónde lo quieres recibir? ¿En Lima o en provincia? A ver. Al toque Janiel. Para comprar ahorita nada más. Ande que acabe la clase. ¿Dónde lo quieres recibir? En Lima. Ah, en Lima. Retiro gratis en Lima. ¿Pesa más de 5 kilos? No. ¿Mide más de 50 centímetros? No. ¿Contiene más de una unidad? No. ¿Quién te deberá la compra? Una tienda. Y ya está. ¿Te vas a...? Enviar tu cotización. Bueno, vamos a ver cuántos viajeros salen. Bueno, ahorita solo salen dos viajeros. Que llega uno el 15 y otro llega el 20. Yo te recomiendo que trabajes, por ejemplo, con el de que llegue el 20. Hay casos que aparecen como hasta 15 viajeros. Pero ahorita, como es temporada, por ejemplo, navideña, tal vez no hay muchos viajeros que estén llegando en la plataforma de compartir maleta. Pero recuerda que además de compartir maleta hay Gubbery y hay Grab. ¿Ok? Solo que el comportamiento de maleta es más barato y se pagan en soles. Entonces tú, cuando ya quieres traer tu producto, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir tus viajeros y vas a darle clic en enviar tu cotización. ¿Cuánto tiempo de Apple al viajero se demora? Vamos a verlo ahorita, ¿ok? Y aquí lo único que te quedaría es esperar el precio del envío que te cobra el viajero. Normalmente un viajero te cobra entre 300 a 350 soles, en promedio para hacerte un paquete. Una vez que te dé el precio y te sea rentable, le das en comprar y listo. Al momento de darle comprar, te va a aparecer, ¿qué cosa? Te van a aparecer lo bueno, la dirección del viajero. Para que tú en la página de Apple coloques la dirección del viajero y recién le des pagar. Y el viajero, luego te le envías tu confirmación de tu compra y él espera que lo reciba y luego él te lo va a traer. ¿Ok? Ponte, ahora vamos a ver cuánto demora entre el iPhone 14 Pro Max al Perú. Bueno, el iPhone 14 en Estados Unidos salen, por así decir, por lotes. Un tiempo sale un lote, después sale otro lote, después sale otro lote. Por ejemplo. Pero si es un celular, que no es el iPhone 14, sino que es otro modelo, si llegan prácticamente tres días hasta la courier o hasta el viajero. ¿Ok? Tres días. Por ejemplo, tu celular, ¿quieres intercambiar con otro celular? No. ¿Quieres pagar al contado? Sí, tengo mi plata, tengo aquí mi tarjeta, Janel va a pagar ahorita y vamos a verlo todos. ¿Quieres libre o con alguna red? No, quiero libre, desbloqueado. ¿Quieres alguna protección Apple Car? No, ninguna protección. Ok. Entonces, te va a salir 1,199. Entonces, tú lo agregas al bolso para pagar. Ese es el proceso que tú vas a hacer igualito al momento de importar o comprar en Apple. Entonces, vamos a borrar aquí este modelo. 1,199. Los taxes son 83 dólares. ¿Ok? Entonces, tu precio sería 1,282. 1,282. ¿Cuándo va a llegar? Uy, va a llegar el 3 de enero. ¿Por qué? Porque el iPhone 14 solo sale por lotes. Los lotes ahorita por internet estarán agotados. Por eso llegas nuevamente hasta el 3. Entonces, tú compras ahorita, ponte y te va a llegar el 3. Al ocurrirlo al viajero. ¿Ok? Entonces, si aquí en Apple el iPhone 14 Pro Max te va a costar a 1,282 dólares. Ahora me lo calculan al tipo de cambio 3.87. En Apple, aquí en Perú, ¿cuánto está? Aquí. En iShop, Perú. ¿Cuánto está el iPhone 14? ¿Cuánto sale en soles? Entonces, dice, profe, y cuando pasen los 200 dólares, ¿cuánto más se paga por los impuestos? O bueno, por los impuestos tú vas a pagar el 22% de impuestos. Pero recuerda que si lo traes con un viajero, no vas a pagar absolutamente nada de impuestos. Eso es lo bueno. ¿Ok? Que así te cueste un celular 1,200 dólares. Si lo traes con un viajero, no pagas nada de impuestos. Por eso es más rentable. Ya, ¿quién es lo que hay que comprar? Celulares. El iPhone 14 Pro, no hay Pro Max, hay el Pro. A ver. El Pro Max. ¿Hay Pro Max? Ahí está. ¿Cuánto está el Pro Max? No hay de 256. Solo hay de 128, que está 6,899. 6,899. Y este, que es el iPhone 14, de 256 gigas. ¿Cuánto sale en soles? A ver. ¿Cuánto sale? Multipliquen. 1,282.93 por 3,87. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me ayuda? Sale el TikTok. Déjalo a los videos en TikTok. Venga a tu calculadora y multiplícalo al token nada más. Janiel dice 4,964. ¿Correcto equipo? ¿Sí? ¿Es el precio? ¿4,964? ¿Está ok? Bueno. Entonces, 4,964 te va a costar tu solar en Estados Unidos, obviamente. Pero si lo traigo con un viajero, ¿cuánto me cobra el viajero? Ponte. Ponte que te va a cobrar 350 soles. Suma. 4,964 más 350 soles que te va a cobrar el viajero. Que es lo normal que cobra. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 5,314. Teniendo en este caso la diferencia de precios, ¿cómo lo ven? ¿Rentable o no importar un iPhone directamente de los Estados Unidos? ¿Rentable o no? Hay, a simple vista, aquí, directamente, visualizando todo con ustedes. ¿Incluye puesto en Lima? Exacto, Alex. Exacto. Todo el precio que sale ahí es de su producto puesto en Lima. No hay ningún pago adicional. Salvo que tú le digas, bueno, quiero que me vayan hasta mi casa, ¿no? Entonces ya ella se la va a enviar y tú vas a pagar un adicional. Pero si no, no, no te preocupes, no te hagas problemas. No hay inconvenientes en ese caso. Así que, te vas a ahorrar ¿cuánto? Prácticamente 5,314. Y aquí en iShop, en Perú, está 6,899. ¿Cuánto te ahorraste? A ver, resta. ¿Cuánto te ahorraste? Bueno, si quieres comprar ahorita, prácticamente, por internet, recién, te la van a enterar el 3 de enero. Prácticamente, vas a ahorrar, vas a esperar un mes. Vas a esperar un mes. Pero, ¿cuánto te vas a ahorrar? A ver, ¿cuánto te ahorrarías? Restamos 6,899 menos 5,314. ¿Cuánto te vas a ahorrar? ¿Cuánto te ahorrarías? ¿Cuánto te ahorrarías? 1,585 soles. 1,585 soles. ¿Ya está bien esperar una semana, dos semanas o tres semanas para ahorrarte 1,500 soles? ¿O no? No, yo no quiero esperar. Quiero que hablo bien al toque, nada más. O quiero comprarlo ahorita. Voy a pagar 1,500 soles más. Entonces, va a depender de cada uno, pero tú puedes ahí observar que es sumamente rentable. ¿Hasta aquí, equipo? En el tema de la triangulación local, que es cuando compras en una página americana, lo envían a la courier, la courierta lo trae de ti. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Cuéntenme. Porque ahora vamos a pasar a la triangulación internacional. Dice Jonathan, profe, en Walmart hay celulares que dice que tienen pocos días de uso y lo venden más barato. ¿Esos celulares son garantizados? Sí. A ver, Jonathan, estamos aquí en Walmart. Inversamos a, en este caso, celulares desbloqueados. Desde el precio más bajo, a ver. ¿Qué celulares aparecen aquí? Celulares de 69 dólares. Bueno, marcas X-Godi, ZTE, 69 dólares, 62 dólares. Entonces, por ejemplo, a ver, el iPhone 5, ahí está, para los que son amantes del pasado, y no olvidan a su ex, ahí está, 79 dólares el iPhone 5. ¿Quieres recordar esos viejos tiempos? Aquí está este modelo celular, ¿no? El iPhone SE, uf, 89 dólares. Por ejemplo, ¿no? Son lo más económico. Sí, bueno, hay más modelos como tal, ¿no? Pero sí, lo bueno de comprar, ¿ok? Lo bueno de comprar en los Estados Unidos, en la página, por ejemplo, de Walmart, es que te dan el respaldo en tu compra, te dan garantía, ¿ok? Te dan garantía en tu compra. ¿Listo? Así que no te puedes preocupar, porque tienen su propio certificado de la página de Walmart. Vamos a traducir. ¿Qué nos dice? Este producto restaurado ha sido inspeccionado, limpiado y probado profesionalmente por el vendedor de gestión de rendimiento de Walmart. O sea, Walmart te da la tranquilidad en este caso. Es posible que el producto no esté certificado por la fabricación, pero viene con devolución de 90 días respaldada por Walmart. Así que si el producto en 90 días tiene un problema, normal lo devuelves. Pero para devolverlo, tienes que enviarlo otra vez a Estados Unidos. Ponla a courier. Y Estados Unidos ya, ahí te hacen el cambio, ¿no? Pero en algunos casos no hay problema. No hay problema, ¿ok? Pero 109 dólares, imagínate, un iPhone 7. Está bien. Sin pagar impuestos. Sí, pero tienes que pagar el plan. ¿Cuál plan? Aquí no hay plan, ese es un pago único. Plan tú lo pagas cuando ya lo sacas con, con de repente, con Claro, con Entel, con Movistar, con Vitel. Ahí pagas plan. Ah, ¿gustá? Ok. A ver, dice. Ahora, otra pregunta igual. Dice, ¿un viajero puede comprar hasta cuánto? ¿Un viajero puede traerte cualquier solar o modelo o producto que tú quieras? Siempre y cuando lo puede ingresar en su maleta, no hay problema. Pero los iPhones están más baratos en Entel, o claro. El 14 Pro Max me costó 5,400. Ok, eso es pago inicial. Luego tienes que pagar mensual, ¿no? ¿No? Y esos planes no le dan a todos. Prácticamente dan por renovación a algunos. Pero son 5,400. Dice, plan de 55. A ver, plan de 55 soles, ¿ves? ¿Quién tiene un iPhone? No tiene plan. Dice ahí Gustavo. No, pago el contado. Ah, genial. Entonces, si salió una promoción en Entel por ser de repente un buen cliente o por renovación o por, de repente, por portabilidad, magnífico. Esas promociones hay que aprovecharlas, pero no todos pueden acceder a esas promociones o esas promociones son limitadas. Luego uno, ¿qué hace? Espera hasta el día que a Entel se le ocurra vender otra promoción. No, ¿no? Entonces, para eso lo traes, que te sale prácticamente al mismo precio. Ejemplos, ¿a cuántos solares del mismo modelo puede traer un viajero? Muy bien. Excelente pregunta, Alex. ¿Los viajeros como máximo pueden traer en su maleta dos solares? Como máximo. Uno de él y otro aparte. ¿Ok? Uno de él y otra aparte. Así que, en este caso, cuando un viajero ya aceptó una compra, de un cliente ya no puede traer más solares, porque solo puede traer uno aparte del de él. Así que, pero profe, yo quiero traerme cinco o diez solares porque quiero agarrar mi tiendita, quiero hacer mi negocio. ¿Qué hago? Puedes traerlo un solar con diez viajeros. Un viajero, otro viajero, otro viajero, otro viajero, otro viajero, otro viajero, y ya está. Y listo. Lo traes tranquilamente al Perú con varios viajeros, cada uno un solar. Y listo. Ingresa normal y te lo entregan normal. Todo magnífico. ¿Qué tal? Hay soluciones para todo. ¿Sabes para qué no hay solución? Para que no puedas quedarte con la ganta de importar y acceder a su comunidad. A eso hay una solución. Ya, si tú quieres desaprovechar la oportunidad del año, ya, ya depende de ti, ¿no? Ya depende de ti. Dice, pero ¿el viajero puede traer un PlayStation 5? Claro, claro que sí. O es muy grande. No, normal. PlayStation 5 también te lo puede traer tranquilamente. No hay problema. ¿Son con fe en los viajeros? Muy buena pregunta. Y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque el viajero, ponte, ¿no? Tú compraste el iPhone 14. Le llegó al viajero. El viajero llegó a Perú y al final se fue corriendo. Desapareció con tu celular. Y tú, no, por favor. Ay, no, con Mayimbu. No. Ahí vas a hacer tu propio video con Mayimbu. No, ¿por qué? No. La verdad es que sí puede pasar. Puede suceder. El viajero puede llegar al Perú y se puede correr con tu celular. Pero, tranquilo, tranquila, que igualmente la plataforma que es Grab, I.O., Google, Comparte Moneta, te respalda en tu compra. Una vez que tu producto Apple confirmó que ya lo entregó, desde ese minuto que aparece ese mensaje, tu compra está respaldado a un 100%. ¿Quién se hace responsable? La plataforma. Por eso es confiable. ¿Ok? Así que no te preocupes. ¿Alguna página para comprar repuestos de maquinaria pesada en la marca Caterpillar? Mira. Juan, yo te recomiendo que busques primero en Amazon. Busca aquí en Amazon. De repente, repuestos. Vamos a buscar repuestos. Se aparece, ¿no? Para maquinaria. Vamos a ver. Vamos a colocar así tal cual como tú colocas. A ver, si aparece algo, ¿no? Bueno, aquí dice, respuestos para maquinaria Caterpillar 1 al 48. Bueno, prueba de presión hidráulica. Bueno, son otro tipo de cositas, ¿no? Pero como tal, yo te recomiendo, ¿ok? Yo te recomiendo que busques una página especializada. Que te puedo apoyar, sí te puedo apoyar. No he buscado realmente en Estados Unidos una página para esos productos como tal, pero sí se puede traer. No hay problema. Bueno, por ejemplo, tú puedes aquí tener los... Tengo un alumno que en el consulado que estamos realizando de China estamos trayendo el nombre. No me acuerdo bien. Es un filtro, creo. Que es un filtro de aire para maquinarias. Él está importando en marca genérica. Es para CAD, sí, pero le estoy importando en marca genérica. Rápidamente, deja de ver el nombre. Pero hasta qué equipo hay que aprovechar. ¿Alguna consulta, alguna que puedan tener? Voy a decirte el nombre y te voy a mostrar el producto. De repente, también te puede interesar. ¿Alguna consulta hasta qué equipo? Porque ya ahorita vamos a ingresar a lo que es el tema de la triangulación internacional. Que es súper fácil de hacer. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, equipo, que puedan tener? Todo claro. Todo perfecto. Gustavo dice todo Intel. ¿Por qué? Porque Intel le dejó barato su iPhone 14. A ver, equipo, ¿todo claro es aquí? Aquí te muestro. Ahí está. Bueno, de costadito es grande. Aquí se ve pequeño, creo. Pero tú debes saber. Es un filtro de aire para excavadora. Es usado para el Caterpillar modelo excavator. Por ejemplo, él está importando este producto. Ese es el consuelo que nos llega. Este es el consuelo que nos llega el 13 de diciembre. Ahí está. Él está importando ese producto, pero es para la CAD. Pero no viene con marca CAD. Es marca genérica. Si no, no ingresa al Perú. Está importando 20 unidades. Cada uno 20 dólares. 38 dólares. No, 400 dólares en total su inversión. Bueno, en Instagram nos están llegando scooters, filtros, camitas para bebés, carteras, conectores rápidos de fibra óptica. También están llegando caños para cocina, sandales de tiburón, sandales de luces LED, caños para agua, mochilitas, bujías para auto y también luces LED inteligentes que están llegando. Por ejemplo, en este consuelo que nos llega el 13 de diciembre. Estamos 8, ya no me había dado cuenta. Ya nos llega en pocos días. ¿En qué equipo? Entonces, para que tengan más o menos en cuenta. Ok, creo que en el tema de la triangulación local ya está todo claro. Y dice, todo claro, muy bien, todo claro. ¿Alguna plataforma para comprar paneles solares? Bueno, yo te refiero a hablar de China, más que Estados Unidos. ¿Esta información se volverá a repetir en la clase del sábado? Sí. Ok, sí. Bueno, obviamente aquí nos estamos explayando muchísimo más por el tiempo que tenemos. Pero igual en el curso vamos a tocar todo esto. En el curso presencial. Ok. Igual, recuerda que además del curso presencial tenemos la clase de reforzamiento. No te preocupes. Pues aquí todo claro. Este es el alumno. Le estábamos dando. Este es el alumno. ¿Qué le importa? Él tiene su empresa de repuesto, como pueden ver en la parte trasera. Pero él, él trajo. Profe, aquí están mis zapatillas Tommy. Gracias. Se tomó su fotito y dijo, gracias, Emplex. Ahí está con zapatillas Tommy. Se lució ahí Edwin Visconde. Ahí está. Este es un ejemplo, un caso de éxito en una triangulación local. Y este es otro caso de éxito de otro alumno que realizó también la triangulación local. Él le importó, por ejemplo, 10 relojes Casio. Él le importó 10 relojes Casio. Cada uno, como pueden ver, diferente modelo. No hay ninguno igual. Por eso no tuvo problemas. Porque todos los relojes fueron 10, pero todos fueron distintos. Aquí nos dice, ¿no? Profesor, buenos días. Quería agradecerle por el curso que llevé con usted. El miércoles recibí mi paquete de USA Importante Relojes Casio. Todo el proceso lo realicé con la ayuda de sus clases y con el asesoramiento de la currida, que es GTL. Mi producto salió como pan caliente. Muchas gracias. Y espero realizar mayores videos con lo aprendido. Y me envió las fotitos. Y como pueden ver aquí, ¿ok? Como pueden ver aquí, bueno, nuestro alumno llevó el curso provincial en Piura. Y GTL lo envió a su ciudad por Cruz del Sur. Como pueden ver, ahí están los datos. Que me dijo, ¿no? Lo recibió mi esposa, pero a él lo recibió el hijo de él, ¿no? Por Cruz del Sur le envió GTL. Y así, independientemente de la ciudad que tú seas, la currida te lo puede enviar. ¿Hasta qué precio puedo traer aceite, grasas y filtros para excavador? El precio, como tal equipo, como le dije, la inversión depende de ti. Tú puedes comenzar invirtiendo ponte. 20 dólares, 50 dólares, o puedes comenzar invirtiendo 2.000 dólares. No hay un precio mínimo, no hay un precio máximo. Todo va a depender de ti, Sofía. ¿Dónde es mejor importar? Bueno, va a depender de lo que desees importar. Si desees importar en cantidad para hacer negocios, traes lo de China. Si quieres traer poco, invertir también poco, o de repente traer poco, pero producto de marca como tal, trae lo de Estados Unidos. Entonces, cada uno le da su enfoque, ¿no? De acuerdo a dónde se quiere dirigir. Puedes trabajar con China para gran escala, o puedes trabajar con Estados Unidos para netamente producto de marca. Entonces, PNT. Pero en China también puedes importar pocas unidades, también. Pero son marcas genéricas. Pero si quieres importar de marca, Estados Unidos. Ya cada uno elige, ¿no? Por donde se inclina. Y luego tenemos aquí la triangulación internacional, que es súper simple. Tú te contactas con tu chinito en Alibaba. Al chinito, tú le dices que lo quieres enviar a Estados Unidos, y te da el precio del envío a Estados Unidos. Luego, tú le das tus datos al chinito, tuyo, sí, de la courier, y el chinito envía desde China a Estados Unidos tu paquete. La courier lo recibe en Estados Unidos tu paquete, y luego te lo trae a Perú, como el proceso que ya hemos visto hace un momento. Listo. Así de fácil como lo ves, es en la práctica. F-A-C-I-L-I-T-O. Pero, profe, ¿en qué momento es recomendable utilizar la triangulación? ¿Por qué mejor no traerlo directo, o de China a Perú? ¿Por qué? Porque en algunos casos el envío te suele ser más barato. ¿Cuánto te puede salvar? 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, en promedio en el costo del envío. Lo que te puede salvar, utilizando la triangulación. Y normalmente es recomendable utilizar la triangulación cuando importas productos con poco peso y poco volumen. Ahí se utiliza la triangulación. O cuando son compras menores a 200, ahí se utiliza la triangulación. Pero, si tú vas a traer una cantidad, un poquito fuerte, mejor traerlo directamente a Perú. Yo a mí me gusta comprarlo directo. Pero hay algunos alumnos que sí les gusta traer la triangulación, como aquí, nuestro caso de éxito, de nuestra alumna. ¿Ok? Nuestra alumna, como pueden ver, trajo, estos eran muñequitos de colección. Aquí están los muñequitos que ella, por ejemplo, importó. Dice, profesor, buenos días. Me llegó la primera importación. Que nada, este es bueno, que sea la primera de muchas que llegarán. Pregunta para todos. ¿Los juguetes coleccionales o muñecos de colección requieren permiso, sí o no? Pregunta. ¿Los muñecos de colección requieren permiso, sí o no? ¿Lo que tú opinas, lo que tú piensas, lo que tú creas? Dilo. A ver. ¿Qué opinas? ¿Los muñequitos de colección requieren permiso, sí o no? A ver, Alfredo, Arcadio, César, Cruzbert, Danés, De la Cruz, Daisy, Fabio, Estrada, Freddy, Jorge, Janiel, Hugo, Camilín, Jesús, John, Jonathan, Jimmy, Joss, Kevin, cuénteme, equipo, Arnoelia, Rocío, Roy, cuénteme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber lo que opinan, ¿no? Serialmente tienes que saberlo, no hay problema. Dime, ¿qué opinas? ¿Los muñequitos de colección requieren permiso, sí o no? ¿Qué? No dice César, sí. César Aguirre, sí. Gisele Alejandría, todos los juguetes requieren permiso. César, dije esa. Lo dice Gisele, a excepción de una pequeña lista que son libres. Dice Noé, yo pienso que no. Juan, sí. César Reyes, sí. Respuesta, los muñequitos de colección requieren permiso, sí o no. La respuesta es que no, no requieren permiso. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que los muñequitos de colección no requieren permiso? Si son muñecos, son juguetes. Sí, pero como son de conexión, los muñequitos no es para niños y como es para, enfocado como para adultos, es un producto que no requiere permiso. Entonces, los juguetes, por ejemplo, los funcos, son libres, no requieren permiso. Tú puedes invadir funcos tranquilamente. Son productos libres, no requieren permiso. Recuerda y anota, todos los muñequitos de colección son libres. Los muñequitos que utilizan los niños para jugar, sí son restringidos, pero los de colección son libres. Por ello, esta alumna importó un cajón lleno de este de juguetitos. Bueno, no me acuerdo el nombre del dibujo, del anime, de la tienda. Bueno, ahí tiene su tienda de puro producto anime y ahí importa todo esto justamente de China y lo trae por Estados Unidos para que se considere que es original. Así que son libres. Los funcos son libres también. De hecho, son libres. Todos los muñequitos de colección no requieren permiso. ¿Listo? ¿Y cómo se realiza el proceso de retranculación? Simple. Simple. Tú, al chinito, ¿qué vas a hacer? Tú te contactas con el chinito, como puedes ver aquí. Aquí está el chinito, mira. ¿Aquí está el chinito? Ahí está, ahí está el chinito. Entonces, tú al chinito, ¿ok? Le vas a decir, mira, yo diría que lo envíes a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Tú hubieses en Estados Unidos? No, tengo ahí mi courier. Ok. Entonces, te da el envío, el costo del envío desde China hasta Estados Unidos. Entonces, el chinito, ¿qué va a hacer? Tu paquete de China, ¿te lo va a enviar a dónde? A Estados Unidos. Pero, Christopher, ¿qué lección le voy a dar? Yo no vivo en Estados Unidos. La dirección de la courier. Y ya está. Así como compras en una tienda de Estados Unidos, se coloca la dirección de la courier, igualito. Cuando importe de China a Estados Unidos, también vas a enviar los datos de la courier. Siempre anteponiendo GTL. Y ya está. figuras de anime y accesorios de anime. Es lo que importó a este alumno, como pueden ver. Y listo. 195.95 dólares y no pagó nada de impuestos. Golazo. Y sigue importando. Tranquilamente. ¿Qué tal? ¿Se ve fácil o difícil realizar la triangulación internacional? ¿Cómo lo vieron? ¿Se ve fácil o difícil? Lo he aprendido el día de hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Se ve fácil o difícil? Aquí tengo otro alumno, bueno, que más que alumno, era mi profesor. Era mi profesor de la universidad. En esta vida hay muchas cosas. Y hasta uno puede ser profesor de su profesor hay que buscar una foto. A mi profesor de negocios de mi universidad, de la UPN, por ejemplo, él me enseñó en mi carrera y después yo le enseñé a importar. Y aquí me envía la foto que es justamente chileno, profesor chileno. Y él me enseñó en la universidad. Y dice, y él importó también de Estados Unidos y él me enseñó un repuesto que es un palier de la marca Honda. Dice, ese es el producto, ese es un palier de la marca Honda. La compra la hice el 5 de agosto y llegó a Lima el 18 de agosto. En Trujillo la recibí en Agencia Chaloc el 19 de agosto. Prácticamente hizo hizo la compra el 5 desde la plataforma y llegó a Lima el 18. Casi 13 días. ¿Por qué? Porque de repente la página se demoró en enviarlo al ocurrir. Todo ese proceso ¿cuánto tardó? 13 días. Dos semanas, nada más. Dos semanitas que se pasan volando. Si el año, si ayer nada más estábamos cantando Feliz Navidad en 2021 y ahorita ya es Navidad 2022 imagínense esperar dos semanas. No es nada. Y aquí me envió la foto de su palier y dice genial ahora con muchas más ganas a seguir trabajando con GTL. Como pueden ver éxitos profe estamos cobrando cualquier apoyo. Hasta mi profe yo después terminé siendo su profe y le dije gracias profe porque en esta vida siempre hay que seguir actualizándose. Así equipo hasta aquí alguna consulta alguna duda alguna pregunta alguna solicitud que puedan tener o hasta aquí todo todo quedó sumamente claro entendible fabuloso genial magnífico interesante para hacer la primera clase dice Noé Noé tu primera clase mira qué buena clase el primer día de hoy creo que voy a empezar a importar hoy día nada más cuánto vamos a comenzar a importar hoy día a ver con esta clase creo que hoy día ya comenzamos a importar ya estamos listos para importar hoy día o no qué o sea hay atención en la clase me esfuerzo gasto mi voz gasto mi tiempo ustedes inviertan su tiempo ¿por qué? porque el aprendizaje es invertir están invirtiendo su tiempo qué van a importar su tiempo yo me he forzado el día de hoy te he dado ejemplos y qué no vas a comenzar a importar el día ah mañana ok ah no mañana no pasado perfecto no hay problema hasta pasado puedo esperar ah no sé dice Juan para importar de China también se trabaja con GTL si vas a realizar la triangulación sí si vas a importarlo directo no ahí tienes que trabajar con DHL con FedEx o con UPS que son courier aéreos Freddy dice mi primera clase y ya me emocioné con las importaciones ahí está muy bien Freddy con todas las ganas con toda la actitud del mundo ahí está muy bien Freddy excelente pues hasta aquí creo que no hay ninguna consulta ninguna pregunta ninguna duda todo claro todo perfecto excelente equipo muy bien ahora sí bueno comentarles que hasta aquí ha terminado la clase del día de hoy pero vamos a hablarte un poquito de los cursos que tenemos este fin de semana con modalidad presencial y el curso de la próxima semana que tenemos con modalidad virtual ok y se queda hasta el último no te preocupes que al final te regalo la plantilla o el pdf en este caso de páginas con filas para importar de los Estados Unidos al final yo te lo regalo no te preocupes bueno aquí te muestro algunas fotitos de algunas importaciones que hemos realizado en este tiempo como puede ver tanto importaciones aéreas como importaciones marítimas y bueno faltan un montón de importaciones hasta falta mi importación que nos llegó de campeona navideña este en noviembre también faltó subir la pro ahí faltan muchísimas más pero aquí te coloco algunas aquí también te coloco algunos participantes algunos alumnos satisfechos con las importaciones realizadas y aquí algunos alumnos con sus propios casos de éxito yo tengo un montón de fotos por colocar hasta el día de hoy al día de hoy subí una foto de un alumno que importó sillas para carros me impresionó porque yo pensé que eran no sé eran sillas gamer y al final terminaron siendo sillas para carros ahí te voy a enseñar rápidamente mira aquí está miren yo pensé la verdad que yo pensé que estas sillas que me había enviado el alumno bueno es para celular se ve ahí estas sillas que importó el alumno yo pensé que eran sillas gamer la verdad y al final terminó siendo sillas para auto mira vamos a mostrarte no sé si lo habrás visualizado me imagino que sí pero aquí te lo enseño miren este es el alumno Héctor el alumno Héctor importó estas sillas para auto sillas para auto para que te veas ahí todo cómodo para que veas de manejar te veas a dormir entonces él importó sus sillas para auto yo le pregunté pensé que eran sillas gamer aquí está él importó sus sillas y le digo hola profe le escribe Héctor Torres Espinel alumno de febrero gracias por el curso pude hacer mi segunda importación miren tengo muchas fotos de muchos alumnos que aún faltan subir pero me estoy dando el tiempito y ahora estoy por la tercera importación ahí envió las fotos hola Héctor felicidades ¿qué productos son? artículos de motos bueno yo visualicé las cajas y dije bueno no son artículos de motos parecen repuestos que son por ahí vi algo que era referente a repuestos y me dice asientos para autos profe todo eso traje mira aquí yo me sorprendí le cae a cualquier auto o más para deportivo ¿no? por el diseño dijo sí sí a cualquier auto contando con una instalación aparte fabuloso Héctor cuenta conmigo en cualquier momento y que todos los éxitos sean para ti gracias profesor y aquí ya me hizo otra consulta ¿no? sobre otro producto que quiere importar aros para auto por ejemplo aquí ya lo seguí guiando porque yo no solo te apoyo en tu primer ah no porque tú importaste te fue muy bien te llevo con éxito ya listo chao hasta aquí cumplí mi cometido no mi cometido es hasta el día que tú quieras importar hasta ese día yo te sigo apoyando no hay problema mi apoyo recuerda que es gratuito no tiene costo y así como ellos que iniciaron de a pocos tú también puedes iniciar no se requiere mucha inversión para comenzar a importar puedes comenzar a invertir desde 50 desde 60 desde 20 desde 100 desde 2000 desde 10 mil dólares dependerá de ti y si tú crees que ahorita no tienes la capacidad para poder iniciar en el mundo de las importaciones no te preocupes no te preocupes no hay problema seguimos realizando todas las semanas clases gratuitas pero si tú además recibes la semillita y no la quieres simplemente guardar sino que recibes una semilla y quieres regarla para generar frutos bueno para ello tenemos nuestros cursos especializados y importación porque en esa vida no depende de tus condiciones esa vida dependerá de tus decisiones porque recuerda que cada acción puede transformar tu vida y al transformar tu vida esta acción te genera que cosa un resultado y un resultado puede ser bueno o puede ser malo pero que te genera ese resultado una experiencia y esa experiencia generada al día de hoy generada al día de mañana en que te va a ayudar para que pasado puedas hacer las cosas mucho mejor porque ya tienes una experiencia previa así que equipo cuenta conmigo en el momento que lo desees en esta clase yo sé que hay alumnos y hay personas que no son alumnos pero quise realizar una clase conjunta porque quiero que todos nuevamente refuercen su conocimiento y si hay algún alumno igualmente que tal vez por ahí hiciste una consulta y no logré responderte hazla nuevamente no te quedes con las ganas porque yo sé hay muchas preguntas que me hacen que de repente respondo algunas primeras después quiero responder además ya me hicieron más preguntas y sigo respondiendo y algunas preguntas se me suelen pasar que no respondo si tú eres un alumno que estás ahorita en clase no te preocupes moléstame profe 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 aquí aquí ayúdeme ayúdeme resuelve esta consulta porque la idea es responderte y si hay una consulta es urgente profe es urgente ya está me escribes ahí veinte notificaciones ya no importa no creo que llegue tanto pero no hay problema yo no me enojo equipo le hay que apoyarte ok y si es urgente ya me llamas no hay problema a veces llamadas no respondo pero si tú me dices profesor es urgente quiero hacer esta consulta por llamada normal es de consulta de llamada porque a veces cuando estoy en la calle me respondo whatsapp pero el apoyo recuerda que es gratuito es de por vida y cuenta conmigo al momento que lo deseas y qué beneficios dice ¿nos puede proporcionar su número para cualquier consulta? sí mi número personal bueno mi número personal está en el grupo como tal tanto de aprende gratis tanto de siempre para alumnos no sé si eres alumno o Juan Carlos pero en el grupo de aprende gratis ahí está mi número ok que es el 966 6355 pero para los cursos por información de los cursos no lo den mi número ok ese mi número simplemente es personal ya es un apoyo urgente yo te puedo guiar si no eres alumno te puedo guiar igualmente no te puedo apoyar al 100% pero te puedo dar algún consejo ya si quieres acceder a esos cursos ¿qué beneficios vas a obtener? bueno vas a obtener una base de datos con más de 10.000 proveedores de todos los rubros vas a aprender a importar de pequeñas a grandes cantidades obteniendo los mejores precios del mercado y adicional a ello agente de carga agente de aduanas plantillas para hacer tu costeo rápidamente sin mucho esfuerzo plataformas para comprar en China plataformas para comprar en Estados Unidos videos sobre el espacio paso a paso para que puedas recibir reforzando tus conocimientos en el mundo de las importaciones y también tenemos nuestra warehouse en Miami nuestro broker en Miami nuestro broker en China ¿cuántos brokers te arreglamos nosotros? te arreglamos 8 brokers pero Christopher ¿qué es un broker? no lo sé no te preocupes el broker es el encargado de comprar tus productos a cualquier fabricante que tú quieras él va a todas las fábricas compra tus productos y luego de comprar todos tus productos los junta a un solo envío y te lo envía a Perú puede comprarte juguetes tecnología arte con los hogares ferretería lo que tú quieras te lo compra todos tus juguetes todos tus productos en cualquier proveedor y te lo junta a un solo envío y te lo envía a Perú cada broker a mí me costaba ¿cuánto? 250 soles y yo ahora a mis alumnos les regalo 8 brokers imagínate 8 brokers por 250 es lo que yo invertí en su tiempo bueno sigo invirtiendo en mis conocimientos pero igual todo eso yo les regalo a los alumnos y aparte si tú participas en los cursos presenciales accedes a todo lo que es certificado y módulo en físico que justamente por aquí tengo el módulo este es el módulo que se les brinda a todos los alumnos que participan en los cursos presenciales es un montón de hojas y todo así a color todo a color como pueden ver no que blanco y negro para ahorrar no aquí está todo a color ok equipo ahí está este es el módulo y recuerda que el camino al éxito comienza aquí ok y para el curso virtual fin el módulo y el certificado ya se te brinda de manera virtual perfecto profe el broker puede ser la cotización claro que sí Juan si tú dices bueno yo no tengo proveedores quiero que el broker mejor se encargue de buscarme en los proveedores bueno tú le envías tu producto al broker y él se va a encargar de cotizarte ya está yo tengo mi broker que habla español genial ¿no? un broker que habla español más rápido para negociar pues sí pero este broker que habla español solo es para vía marítima luego tengo otro broker que solo si habla inglés y él puede ayudarte para cualquier importación hasta vía aérea por ejemplo te comento y te enseño rápidamente este es un alumno de esto es un alumno de Trujillo también que me dijo ¿no? profe quiero que me ayude a tener este repuesto este de aquí quiero que me ayude a tener este repuesto es para no sé para un carro Chery creo no recuerdo bien si alguien sabe de repuesto bueno este creo que es su computadora para su carro profe mi carro está en el mecánico no lo tienen en Perú el repuesto me lo quieren traer de China pero para eso mejor quiero que usted me lo traiga y bueno aquí estoy ayudando a traer su no sé si se sabe de repuestos alguien me lo dijo en la clase pasada esta es una computadora para un carro no sé para qué carro es si alguien lo sabe es fabuloso por ejemplo y este es mi broker ahí está ¿no? este es mi broker hay todo feliz todo todo alegre como pueden ver todo carismático el chinito es carismático él se alegra cuando lo compro así se pone feliz y aquí justamente bueno yo ya le he pagado porque aquí está el pago que le he hecho al broker y él me dice ¿no? ¿cuándo lo estará enviando? ya que me dice bueno que lo va a chequear exactamente el tiempo del envío para mí y ya está bueno es una memoria para carro bueno el alumno me dijo que es una computadora aquí está ¿no? el alumno Juan Jul no es el talento en la clase pero Juan Jul por ejemplo Juan Jul ¿estás aquí? ahí está ok Juan Jul tu producto tu computadora para carro porque dijo que la computadora para carro ya está en camino bueno ya está a punto de enviar se lo quería entregar porque en el Perú no había para eso es mejor lo está importando le sale más barato no sé cuánto se ahorra pero si le sale más barato porque me dijo uy profe mejor traiganlo a usted más barato